Hay que ser muy rápido, solo hasta el 20 de marzo Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Condiciones en Citroën.es En la era de la inteligencia artificial, reivindicamos también la otra inteligencia. La que se compromete con aquello en lo que cree. No es creativamente, realmente libre. La que escucha, conversa y opina. La que es capaz de tropezar más de dos veces con la misma piedra. Conoce el valor de compartir. En Hora 25 compartimos cada noche con personas que nos recuerdan la importancia de ser nosotros mismos. Hora 25. Con Aymar Bretos. Cadena Ser. Sigue todo el carrusel deportivo desde nuestro canal de YouTube. Verás carrusel desde dentro. El estudio, nuestros locutores, comentaristas, canal de YouTube de carrusel deportivo. Y mira la radio. ¿Le sorprende la increíble reacción de esta noche, señor Hitchcock? No. Mientras planificaba con la muerte en los talones, ya podía oír los gritos y las carcajadas. Es para muchos una de las mejores películas de Alfred Hitchcock. Con la muerte en los talones, contiene además algunas de las escenas más famosas de la filmografía del mago del suspense. Es extraño. ¿El qué? Aquel avión está fumigando cosechas donde no las hay. El ataque de la avioneta que sufre Cary Grant en el campo de maíz es sin duda la mejor. Siete minutos sin diálogos ni música que consiguen un crescendo de emoción y suspense pocas veces igualado. Sin recurrir al típico montaje acelerado de planos cada vez más cortos. Hoy en día esta escena se estudia en todas las escuelas de cine como ejemplo de cómo utilizar el espacio y el tiempo en el cine. ¿Sorprendida? Sí. No hay modo de eliminarme, ¿verdad? Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Con Antonio Martínez. Cien Yardas te trae toda la información sobre la NFL. Por sí, los lunes arrancamos con el podcast. Y prepárate que los martes hemos cambiado el Tuesday Morning Football en YouTube con más análisis y más imágenes increíbles. Y los miércoles también hay programa. Y los jueves estoy de vuelta con la voz del Yarder. La opinión de los aficionados, que es lo que importa. Cien Yardas es espectáculo, como la NFL es debate, risas, estrategia, touchdowns, una comunidad del cariño de los Yarders. Y por supuesto, sacks, muchos sacks. Y como en este deporte caen seis más mujeres, teníamos que reflejarlo también en Cien Yardas. Por eso ahora nadie habla de los cuatro genetes, porque ahora somos cico. Y guardaros fuerzas para zona Cien Yardas el domingo a las siete o a las diez y media. ¿Alguien da más? Cien Yardas, tu equipo favorito de fútbol americano. Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras. Y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras. Murcia. ¿Dónde quieras? Dónde quieras. App de la cadena SER. Adaptada a ti. Enseguida Calde, enseguida Bilbao. La información ahora, Sonia Palomino, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Dani, buenas tardes. Vamos conociendo más detalles de la nueva ronda de negociaciones que Israel y Jamás van a abrir entre mañana y el lunes. Las conversaciones serán en Catar y hasta allí, Adrián del Pozo, se va a desplazar el jefe del Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Sí, lo ha confirmado la agencia Reuters, que será el jefe de los espías israelíes, quien viaje hasta Doha mañana mismo para retomar el lunes las conversaciones entre su país y Jamás, con el fin de lograr ese alto al fuego que parece que no acaba de llegar. En esta nueva ronda de negociaciones van a participar, además del jefe del Mossad, el primer ministro qatarí y también funcionarios egipcios. Las conversaciones, dice Reuters, se van a enfocar principalmente en los aspectos que todavía diferencian a las partes, el número de presos palestinos que van a ser liberados de cárceles israelíes y las condiciones para la entrada o la distribución de la ayuda humanitaria por la franja. Recordamos que la semana pasada se produjo un encuentro con el mismo fin en el Cairo, al que finalmente Israel no envió representantes, ahora sí lo hace. Alemania, por cierto, se suma al grupo de países que lanza ayuda humanitaria sobre Gaza. Según el Ministerio de Defensa Alemán, dos aviones han proporcionado suministros a la franja a lo largo del sábado. Dos aviones que han participado en una operación humanitaria aérea conjunta con Francia y Jordania, que ha consistido en el lanzamiento de cuatro palés con una tonelada de alimentos cada vez. Los palés han sido lanzados sobre el norte de la franja, según ha confirmado el Ministerio de Exteriores Germano. Recordamos que el norte es una de las zonas más castigadas de Gaza. Alemania ha celebrado este envío, pero ha remarcado que estos lanzamientos no son suficientes y que Israel debe abrir urgentemente más cruces fronterizos que permitan la entrada de más ayuda en camiones. Y aquí en España nos vamos a ir en este punto a Valencia, porque está a punto de empezar la entrega de premios de las fallas. Esto en una ciudad que, imagino, Radio Valencia, Adrián Sánchez, está ahora mismo hasta los topes. Buena vesprada. Buena vesprada. Hasta casi no se puede caminar hasta ahora por aquí, por el centro de la ciudad, con cientos de miles de personas que visitan los monumentos falleros en el primer día tras la planta y que lo hacen además con un tiempo primaveral. En pocos minutos sabremos cuál es la mejor falla de Valencia de este año, así que es momento de nervios y de mucha tensión en las nueve comisiones que optan a este premio en sección especial. El jurado ha empezado a recorrer las fallas a las ocho de la mañana y parece que ya tiene el veredicto y que además va bastante rápido, así que en pocos minutos lo conoceremos. Por delante todavía tres días intensos de fiesta hasta el martes, cuando las alrededor de ochocientas fallas que hay en la ciudad arderán en la nit de la crema. Qué envidia. Bueno, el veredicto, todos los premios a partir de las once las dicen que hará ya, Dani. Bueno, si el premio se produce a las nueve y cuarto, se viene. Y lo quieren contar, bueno, pues eso ya es cosa tuya. O sea, Marquínez interrumpe Carrusel y damos el premio a la falla. No hay ningún problema. Información lo primero. Gracias, chicos. Nos vamos a Nueva York. Venga. Ahí está votando Calderón. Con el malo lanzamiento. Se van a Calderón haciendo historia. Calderón. There is a three. Por España el de gala. Calderón, Navarro, Rudy, Pau y Margaso. Calderón, qué listo. Vota para que no le ponga. Queremos a Mr. Catering. Creemos que en algún punto de Nueva York, porque igual un tío de scouting como José Calderón, que trabaja en los cabaleros, no quiere decir exactamente dónde está ahora mismo. Le vamos a molestar cinco minutos. Hola, Calderón. Muy buenas. ¿Qué estás viendo ahora? Hola, buenas tardes. Mira, estoy entre partidos. Estoy viendo el torneo de la Aten, que se llama, de la división. Y luego voy al Madison. O sea, ahora estoy en el Barclays. En Brooklyn me voy al Madison. Luego a ver la final del Big East, de Yukon contra Marquette. Lo que me preocupa. ¿Pillas el metro? ¿Pillas un taxi, un Kifi? ¿Qué haces para atarradarte de un lugar al Madison? Yo soy de metro. ¿Qué eres de metro? Va rápido, se mueve súper rápido. Y es lo más fácil. ¿Has visto algún Darius Garland o algún Mobley ahí en el talento que estás viendo o no? A ver, hay buenos jugadores. No sé si a ese nivel, en los que he visto yo por lo menos estos tres, cuatro últimos días. Pero bueno, hay algún buen jugador por aquí. Que sepas que el otro día no te envié un mensaje porque estará viendo el partido y estará currando y paso. Pero me quedé a ver el Cavaliers contra Pelicans y flipé con un jugador. La primera persona que me habló de él fuiste tú, Sam Merrill, un chico que tiene 26 años, que no es un crío, que es vuestro, que habéis apostado por él y que es un enchufador, un J.J. Redick en toda regla. ¡Qué tío, eh! Totalmente, totalmente. Aparte, bueno, se mueve muy bien, juega bien y eso. El tiro de tres es su mejor, su principal virtud y la verdad que muy bien, que está jugando a un nivelazo, a un nivelazo. Oye, José, te hago un par de preguntas más. Hay mucho ojeador, o sea, hay más o menos ojeadores o trabajadores de diferentes franquicias. Estará petado el tema, ¿no? Si estás viendo ahí, está el de los Pelicans, está el de los Timberwolves, está el de los Blazers, más o menos os veis, os conocéis. Sí, exactamente. Mira, date cuenta que hay más o menos, cada conferencia tiene un torneo, ¿no? Una final antes de que empiece el Match Madness. Pues en cada conferencia va a haber uno o dos jugadores. Cleveland, o sea, por ejemplo, pues tenemos uno. En cada torneo, pues tenemos un scout. O sea, que realmente casi siempre todos los equipos están representados y aquí, pues eso, te vas cruzando con unos y con otros, pero realmente, bueno, pues eso. Todo el mundo está aquí para preparar un poco el draft de junio. Bueno, pero ¿de qué edad son? ¿Cuánto les queda para la universidad? Pues ahora, no, aquí están en, no, no, estos son universidad, aquí están en la NSA, o sea, son de 18, empiezan y ahora muchos se presentarán en el draft. Y otros llevan ya dos o tres años y, bueno, pues se presentarán o no, dependiendo muchas veces del nivel, ¿no? Pero ahora mismo están ya preparados muchos de ellos para estar el año que viene en la NBA. Entiendo, no sé cómo está la reglamentación, pero se puede hablar con ellos. En el fútbol sabes que se puede acercar un representante y decir, oye, mira, me interesa, tal, espérame, esto, lo otro, el contrato. Pero la NBA, esta cosa, se mira muy bien, ¿no? No podemos, no podemos hablar con ellos hasta que no pasa luego ya en mayo, que es cuando es el NBA Combine, digamos, que pasa en Chicago. Y ahí es la primera vez que empiezas a tener entrevistas con ellos. Tú ahora lo que sí tienes es información de, bueno, pues de, ahora a partir de ahora, de entrenadores, puedes preguntar cómo son ellos como personas, pero no puedes hablar con ellos en ningún momento. Me parece bien, después una y media aquí en España. José, no sé si te da tiempo a ver un partido capital para el play-in ahora, antes de luchar por el título, que es el Lakers-Warriors, una y media, Calde. Sí, se juegan mucho además, están muy igualados y se pueden jugar el factor de jugar en casa de quién, ¿no? Para ese primer partido del play-in, partido importante para los dos equipos. Que, bueno, que parece que se recuperan una semana, que vuelven a bajar la siguiente. Y, bueno, va a depender también Stephen Curry, ¿no? Que esa lesión a los Warriors es demasiado importante para ellos. Claro, vamos a molestar, después dos minutos más a Calde, porque yo no sé si Calde ahora mismo estará distrayendo a mucha gente del público que está viendo. En plan, está el Calde ahí pegando un toque por telón. ¿Qué está haciendo este tío? Es que está un poco de moda, ¿no? Gente que distrae, ¿no? En la grada, ¿no? Distraer a los tiradores, ¿no? Desde el público, haciendo un poquito el tolay, ¿no? El tolili. Sí, llamar la atención. Hemos visto casos así bastante recientes, pero esto es un asunto de doble dirección, porque los jugadores también distraen al público, pero en plan mal. Os presento a Dustin. Hola, Dustin, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, 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 de eso se habla poco. Tú eres un asiduo de la cancha de Sacramento, ¿verdad? Sacramento, sí. ¿Verdad? A ver, cuéntanos. Sí, te explico. Entonces, yo soy autónomo. En autónomo, vale. Y yo no sé cómo es en España el autónomo. Yo tengo que hacer un montón de facturas y yo no tengo tiempo material y entonces aprovecho los partidos del Sacramento para hacer allí la contabilidad, hacer los números, porque si no es que me es imposible. Entonces, ¿es imposible hacer las facturas ahí en la cancha de Sacramento, el Golden Center? Sí, sí. Pero por el ruido, supongo, ¿no? Bueno, y pues no, por la plasticidad de los jugadores, o sea, por la estética de sus movimientos. Es que son hipnóticos, o sea, cuando no hay un mate, es una entrada en zigzag con bandeja final, o un pase así sin mirar por detrás, o un taponazo de esos que acaban en boquetón. Es que es un no parar de momentos molones y no me puedo concentrar en el trabajo, es que son un montón de facturas. Ya, es que la plasticidad de los jugadores de baloncesto es hipnótica, pero realmente una cancha no es el lugar para hacer facturas. ¿Por qué vas, tío? ¿Por qué vas? Claro, porque tengo un abono de temporada y yo no sé cómo es allí en España, pero un autónomo aquí no puede desperdiciar. No, no, aquí tampoco. Aquí tampoco, aquí tampoco. Aquí tampoco, pues haz una cosa, aprovecha los descansos de los partidos para hacer tu trabajo de facturas y... Vale, pero bueno, vale, pero a ver si ellos también pueden ser un poquito menos espectaculares. Yo solo pido eso, hacerlo a las cosas, pero menos bellas. Hacer, vale, hacer las cosas. Ir a piñón y punto, y ya está. Hacer menos belleza, pues daste muchísimas gracias. ¿De qué es la empresa, por cierto? Es Import Export. Import Export, vale, ¿qué exportáis? Exportamos boomeranes. ¿Y qué importáis? Pues si los hemos lanzado bien, boomeranes. Claro. Un abrazo. Vale, venga. Oye, Calde, ¿qué línea entonces de metro tienes que coger ahora? ¿Te la sabes de memoria o tienes que consultar a alguien que está por ahí? No, no, ya no tengo que ser controlado. Y aparte, es fácil, no, no, de hecho la 2-3, la 2-3, la que es el express, y esa me lleva a casa. Casa, Madison y Barclista entero, o sea que todas en la misma línea. ¿Vale mucha tela un billetito ahí de Nueva York? Estamos pensando en ir. Oh, 2-90. 2-90 al viaje. El de metro, sí, 2-90. Pero tendrás un bono de 100 viajes por lo menos mensual o algo, ¿no? Mil. Sí, exactamente, tenemos un, bueno, tienes un pase y bueno, pues ahí intentas que baje un poco, pero sí que es verdad que son 2-90 cada vez que tienes que montar. Hay peña de playing de guitar y el piano y tal ahí en el metro, ¿es verdad que hay mucha gente buscándose una oportunidad o no? Sí, sí, cada vez, te encuentran mucho, sobre todo en las paradas más grandes tipo Penn Station o en Times Square, pues siempre tienes gente de ese tipo, ¿no? Haciendo cada uno sus cosas, gente vendiendo, o sea que, bueno, eso es, a ver, cualquier ciudad grande al final tienes un poquito de todo. Sí, te quiero hacer una pregunta armando especialistas, pero como me lo ha dicho a mí. No, y tiroteos también, ¿no? Porque esta semana creo que ha habido uno ahí en el metro de Nueva York, un tiroteo. Sí, he visto que se han peleado un par de ellos, uno sacó la pistola, parece ser, y ese es el que recibió el tiro, parece ser, creo que es al revés. Es verdad, recibió el tiro el que sacó el arma, ¿no? Uno sacó el arma y otro la pistola, como dice. Exactamente. En Estados Unidos, pero bueno, sí, sí. Con pequeñas cosas, ¿no, Calde? Sin importancia. Sí, cosas de día a día. Son los más cosas del mundo. Pásalo muy bien, un abrazo, Calde. A vosotros. Que trinquen mucho talento de futuro para el básquet de los Cleveland Cavaliers. Oye, quedan ocho minutos para que harán el partido en Bilbao entre Atleti y el Deportivo La Vez. Marquine, Diego, Lecu, lo ordenamos todo y vamos con protagonistas y con analistas. Venga. Me estaba llamando Lecuona la atención de algo que está ocurrido detrás de la portería, Lecu. Bueno, pues parece que están asistiendo a alguien que le ha dado un bajón de tensión o así. Vaya racha que llevamos. Llevamos una racha el otro día en Mendizorroza, una mujer de 47 años. Y hoy, antes de que arranque el partido, están ahí las asistencias. No parece grave. A ver si no es nada. Es lo que deseamos absolutamente todos. Ya se han retirado tanto el Deportivo La Vez como el Atleti. Después de realizar ejercicios en decalentamiento. Diego, pues yo veo muchos huecos libres. Espera, espera. Amacho, no. Yo espero, pero... Espera, espera. Queda todavía diez minutos o nueve. Que son muchos. Que tal es tiempo. Va a haber buena entrada. Eso seguro. Las noches es más que agradable. Recuerdo derbi vasco a partir de las nueve en la Catedral Atlética La Vez en Carrosel. Que once Lecu sale el Deportivo La Vez. Con Sibera bajo palos, Gorosade, Latkar, Rafa Marín y Javi López en defensa. El doble pivote con Guevara y con Blanco. De enlace, Carlos Vicente, John Guridi, Luis Rioja. Arriba, Samu Amorodión. Los once leones, Diego. Una y Simón en la portería de Marcos Lecu en los laterales. Yeray vivían centro de la defensa. Por delante de ellos, centro del campo. Ruiz de Galarreta, Prados. Arriba por la derecha, Williams Iñaki. Por la izquierda, Nico Williams. En la media punta, Unai Gómez. Y Gurucetan referencia en ataque. Comentan Capital Faro y Rafa Alcordo. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Tanto insistías en Dani Vivian que al final Luis de la Fuente te ha dado la razón. Bueno, pues alguna me tenía que dar. También insistí en su momento con Yeray. Y creo que todo lo que recibe Vivian es porque se lo merece. No tengo ninguna duda. Y yo la verdad es que estoy muy contento por él. Líder de Futuro Nato es un partido que, bueno, ambos salen. Rafa con el once, digamos, ideal. Salvo o Jan Sancet en el Atleti por Unai Gómez que ha demostrado una buena línea. Y el peligro del Deportivo a la vez. Contra rápida, Somorio en arriba, Luis Rioja, Carlos Vicente. Buenas bandas y buen partido. Y que está bien, y que a la vez está haciendo una buena temporada. Es un equipo sólido y un equipo con homorodión que te está todo el día, digamos, haciendo que tengas que tener siempre dos jugadores encima de él. Y porque estará haciendo el entrenador muy buen trabajo. Me extraña que hoy no verle a Alex Sola, que era de los mejores de los últimos partidos, y se lo ha puesto a Carlos Vicente. Veremos a ver cómo le sale. Y con Gorosábel y su futuro encima de la mesa ya veremos lo que pasa. Marquinez, algo nuevo respecto al sorteo de las entradas. Hubo una expectación tremenda en Bilbao. Ya salió el numerito y la organización de los viajes en fase definitiva, Marquinez. Sí, hubo más expectación que el día del sorteo de Navidad. Así de claro te lo digo. La verdad es que, a ver, yo siempre va a haber críticas. Eso es verdad. Pero el Atleti lo ha hecho con una transparencia absoluta. Tantas para los empleados, tantas para los jugadores, tantas para esto, el grupo, tanto para esto. O sea, ahí es verdad que lo ha abordado el equipo rojiblanco. Pues que hay torta al garrillo, que te voy a contar, que todo el mundo está pidiendo una entrada, que muchísima gente va a viajar en coche, muchísima gente va a viajar en autocaravana. Los que tengan la goma de Panoja lo harán en avión o combinando el AVE en Madrid, incluso AVE desde Zaragoza. Hay muchas formas de viajar a Sevilla. Se habla de 60.000, ¿eh? De 60.000, además de demasiados seguidores rojiblancos en las emisiones de la cartuja ese día. Tengo que decir desde la distancia al respecto un par de cosas. La primera está John Uriarte, el presidente del Atleti, que la previa de Movistar, hablando de las entradas de la Copa. Venga. Pues no tengo ni idea. Creo que podríamos haber llenado unos 4 o 5. Como somos de Bilbao, pues incluso hasta 10. Pero bueno, eso es un reflejo de que la afición está con el equipo y no se quiere perder un partido de este nivel. Bueno, dos cosas. La primera, bravo por el Atleti. Y me parece que va a tener un acierto con una camiseta que ha sacado del ochentera, que no es Marquine, creo, la de juego, pero se va a vender, pero vamos, a miles y miles, ¿no? En la previa del partido, simulando la camiseta con la que el Atleti ganó la Copa al 84. Eso para empezar. Claro, hay que tener en cuenta que aquella camiseta era Adidas. Y, lógicamente, ahora el Atleti viste otra marca. Pero siempre haces una camiseta recordando que hace 40 años, pues, Estubizarreta, Urquia, Galicerán, Zugo y Cochea, El Chato Núñez, Luis de la Fuente incluso, con Sola, con De Andrés, con Rutubi, Dani, Sarabia y Alcote, consiguieron el último título de Copa. Hasta ahí a la venta y la verdad es que es muy chula la camiseta. Lo está, señala en directo, vestuario del Deportivo Alayson Movistar. Salmo Mordio. Rechace, segundas jugadas. Juriri calzándose las botas y demás en la pérdida del partido. Pablo Alfaro, hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. Y por cerrar los comentarios de la Copa y el sorteo, hay que tener Jeta y ser, lo voy a decir, mala gente para jugar con la ilusión de mucha gente a la que no le ha tocado la entrada. Y me explico. Los Jetas ya no tienen ningún reparo en, a través de las redes sociales, con perfiles más o menos constatados, hacer ver que venden un par de entradas de la Copa del Rey, de la final, a cambio de un par de bolivics. Y de repente te ponen, vendo dos bolivics por 2.500 euros. Hay que tener Jeta, ya me vas a decir y tú, oferta y demanda. No, 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 te voy a decir ahora eso, te voy a decir una... Cárcel, pues para mí, voy a elevarlo, para mí cárcel. Venga, vamos. Es decir, las entradas son nominales, pues que vayan, le cojan al tío, le detengan y le quiten el carnet de socio. No, pero a los dos, al que la vende y al que la compra. Yo más al que la vende. Más al que la vende. Si es socio y le ha tocado una entrada y la va a vender a 2.000 euros para hacer negocio con la final de Copa, le quito el carnet de socio. Bueno, pero es que no vuelve a entrar en la vida. Por mí no vuelve a entrar en la vida. Me sabe mal decirlo así, Marquine, pero me parece una jetada. Fíjate, las entradas, como dice Iturralde, son nominales. Pero yo, por ejemplo, imagínate que me toca a mí y no voy a ir yo y va a ir un amigo mío. Bueno, pues cuando yo vaya a recoger esa entrada, tengo que ir con ese colega y decir, esta es mi entrada, esta es mi carnet de entidad, pero no voy a ir yo, va a ir este señor y deja el carnet de entidad también. No está. O sea, eso está bien, ¿eh? Eso sí, no, no. Luego otras cosas... Eso es lo mínimo que se debe hacer. Lo que no se puede hacer es especular. No. Eso es. Y sobre todo jugar con la ilusión. Más delito tiene el que la vende, pero el que la compra no se salva, ¿eh? Porque si pagas 2.500, 1.600 o lo que sea, me parece que, en fin, que este mercado especulativo es tremendo. Los jugadores del Atletic y del Deportivo a la vez que van a salir, Diego, con esa camiseta en la lucha contra el racismo que compartimos todos. Sí, y también con una pancarta en favor de Luzquera, porque dentro de poco se celebra la colégica. Exacto, hablabais de las entradas. Entonces, conozco gente que ha intentado hacerse socia del Mallorca para intentar conseguir una entrada a través de, bueno, pues esa posibilidad de ser socia del Mallorca. Han dicho que no, le costaba 256 euros media temporada y al final han dicho que no podía, que no se lo hacían. Pero hay gente que busca todos los cabines. Recordemos que aproximadamente son 20.000 las personas que están dispuestas a salir de la isla para acudir, 18.000 con entrada, y que todavía Mallorca no ha podido organizar para todos el viaje. O sea, son para 14.000, 15.000 y se especulaba, decía Alberto, con la posibilidad que no es descabellada de un crucero, que sería la última opción, la ultimísima opción. Pero es que, claro, aunque han alquilado un montón de vuelos, charlado con aerolíneas, hay un drama muy por encima del fútbol que al final no es un bien de primera necesidad, obviamente. Es un día de fiesta. Y es que mucha gente que tenga que salir de la isla por una cuestión de urgencia no va a poder. O si puede hacerlo va a tener que pagar un pastizal tremendo. Porque todas las plazas son para gente que se desplaza la final. Y yo decía la semana pasada que, hombre, una buena idea sería reservar algunos asientos para personas que acrediten que no van al fútbol y que tienen que salir como sea de Mallorca para acudir a una urgencia. Que no todo es el fútbol, que nos apasiona, pero que hay cosas más importantes y más relevantes. Pero bueno, ahí están saliendo ya los protagonistas. Pablo, un partido de dos equipos en situación clasificatoria diferente, pero que comparten una misma cosa, que estos son equipos muy intensos, que no negocian nada y que van a tope siempre, en todo momento. Pablo. Sí, sí, Dani, sí. No regalan, no regalan ningún minuto en el partido. Es verdad que son objetivos diferentes. El de Adetit Club más ambicioso, pelear por plaza europea ya está pensando y soñando con la Champions y con una final de Copa que queramos o no queramos siempre va a estar bien subconsciente. Y una a la vez, que además si repasas todos sus resultados últimos, siempre son 1-0, 0-1, 0-1-1, resultados cortísimos, por lo tanto siempre están vivos y se va a ver un partido súper intenso. Me da tiempo para que llegue ese momento de himno de Capela y tú. Muñiz Ruiz en el verde, Pizarro Gómez en el VAR. Pues sí, de los dos árbitros gallegos que hay es el más joven, es internacional, pero es que yo... Tiene muchas cualidades, pero hay que tener todavía bastante paciencia para que se asiente en primera división y realmente muestre todas esas cualidades que tiene de momento. El otro, que es el primer año, yo creo que es mucho más árbitro hoy en día en un partido que muñece. Se acerca el momento, Marquínez de la Catedral, derbi vasco. La fotografía es preciosa, con miles y miles de bufanas al viento y unas 600, 700 igual del Deportivo Alavés, de glorioso Lecu. Sí, además un detalle muy bonito, han tocado la chalaparta antes de salir los jugadores y le han tocado uno con camiseta del Atleti y otro con camiseta del Deportivo Alavés. Buen ambiente en las calles, buen ambiente en la zona del licenciado Poza y ahora cordialidad en las gradas, que es lo importante. Y ahora también se anuncian los jugadores del Atleti y del equipo titular por esos videomarcadores. Buena entrada, González, sí, señor. No, no, y todavía queda por entrar alguno más despistado, pero efectivamente yo creo que vamos a rondar los 45.000 por lo menos en este partido. Pues no está nada mal. Ahí está 11 Lecu con el número 15, uno tras otro, todos los jugadores del Atleti que ya en la fotografía de rigor esperando el capitán del Deportivo Alavés, Luis Enrioja, que llegue también el capitán del Atleti que hoy es de Marcos, ¿no? Todo preparado, carrusel para que nada, en un minutito arranca este derbi Vasco en Sanávez. Se suma Larra, hola Aitor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. en un campo complicado como es el del River, ¿no? En las llanas, ahí. Sí, no ha podido ser, la verdad es que han competido mejor que nosotros y han acertado de cara al gol, así que bueno, a seguir peleando. A seguir en la pelea que es lo importante. 9-1-8-1 en Canarias, la ronda juega en carrusel. Pues casas habrá, ¿no? en las que el chaval sea del Atleti y el Aitá sea del Alavés. Puede ser, claro, claro que sí, claro que sí. Pues nada, que esta noche celebren mucho y disfruten todo y que el 19 también les pase lo mismo porque el 19 pueden estar compartiendo un premio compartido de 17 millones de euros, casi nada, con el cupón extra día del padre de la 11. Vamos al directo, Marquine Bilbao. Comienza con retraso, los asistentes mirando las redes, los jugadores haciendo piña en sus respectivas parcelas, va a comenzar con retraso el partido. Quijón, Diego, Diego David, empezó el partido hace exactamente dos minutos en el Molinog, ha empezado fuerte el Alcorcón, ya ha votado un córner, Sporting cero, Alcorcón cero. Fútbol internacional, Brunito. En Italia ha marcado Polirola, el futbolista español para darle de momento la ventaja a Procinone, 1-0 gana a la Lachos, está jugando en Francia, acaba de empezar el partido entre el Lenz y Niza, tres minutos de la primera, empate a cero. Liga Andesa, Manresa, Serie. Muy erráticos los dos equipos en el tiro, mandan ahora los de Pedro Martínez al final del primer cuarto, Vaxi Manresa 20, Gran Canaria 16. Andorra, Carlas. Menos de un minuto para llegar al final del primer cuarto, empezó Tenerife con un parcial de 12-0 a favor, lo ha arreglado Morabán, a 47 segundos para el final del primer cuarto, Morabán, Arrancó el partido, José Balón que recupera el Deportivo a la vez, la tiene Carlos Vicente, la puede pegar desde lejos, la pega, como si la chuto yo, rasito, suavecito, a ras del suelo, sin problemas, para el guardameta, Unai Simón, 40 segundos, primera parte de la Catedral, Atletic, cero, la vez cero. Pues ya lo sabes, el 19 de marzo, que está ahí a la vuelta de la semana, Día del Padre, Día del Sorteo, del Cupón Extra, Día del Padre de la Once, Día de Ganar, 17 millones de euros. Eso sí, donde lo veas, vas y lo pillas, que queda muy poquito tiempo, que no se te pase, juegas responsablemente y solo si eres mayor de edad y cada vez que lo hagas, recuerda que con la Once eso está bien jugado. Marquinez. Balón para el Deportivo a la vez, va a sacar desde el lateral zurdo el conjunto, Baba Zorro, ese Javi López, el que tiene el mano entre la mano, nuevamente la presión del Atletic, siempre muy arriba para impedir salir con comodidad al equipo rival. Ahí está el lateral zurdo, Javi López, intentado buscar la banda, toca de cabeza a Samu, el balón que va a caer para Luis en Rioja, que está jugando en banda derecha Luis Leku y en banda izquierda Carlos Vicente. Sí, esa es la novedad táctica, a pie cambiado los dos. Aguántame un segundito que está jugando el Deportivo a la vez, eso es Guridi que la tiene que tocar hacia atrás para Grosave, la puede colgar, prefiere jugar para Guzri y lateral del área, está muy solo, Guridi que la pone con toda la comodidad del mundo, arriba ha despejado la defensa, ha despejado Geray la pelea, Unai Gómez la puede perder, balón que va a recuperar Luis Rioja que ha ido al suelo, eso es falta, en Deportivo a la vez con Apcar, balón que la toca para Antonio Blanco, este ha sido la parte derecha, Golosave, busca balón para Sambu, ojo que puede estar en posición antirreglamentaria, efectivamente, estaba en posición antirreglamentaria, fuera de juego, arrancó el partido, los dos guardametas además coincidieron en la sub-21, ¿le cuena? Sí, fueron internacionales los dos, Sibera y Unai Simón, buenos amigos, buena relación, Unai Simón a la vez además de Murguía, acabo de ver a su hermano en la grada. Dos buenos porteros en este partido, Óscar de Marcos busca el plotazo para que corre Iñaki, corre Iñaki, nada, demasiado largo a las manos en Desi Vera, pues todo eso, comenzó el partido en Sanamés, Diego, primer vistazo a los banquillos. Está de momento tranquilo Valverde y le veo un poco más nervioso en los LQ a Luis García Plaza o es así? Es habitual, es habitual. Es como el conejillo de Durafel, no para. No para de Marcos que tampoco intenta parar la jugada para Iñaki, Williams en la propia parcela muy cerquita de la divisoria, balón que recupera el atleti, Dani Vivian tocando la para Gurseta, buen balón de Gurseta para quién? Para Iñigo Ruida Calarreta, apertura hacia la banda izquierda para Nico Williams, ahí está Nicolás va a encarar a Grosabel, ahí está Nico, se apresiva el punto del área, intenta marcharse por la banda, le sale a tapar dos jugadores, que recorde más bonito, sigue Nico tocando en corto hacia atrás para Lecu, le puede colgar con pie a la derecha al 12, ya entraba Beñal Prados al punto de penalti, despeja la defensa pero continúa el peligro Óscar de Marcos, hacia la derecha para Iñaki Williams, nuevamente de Marcos, recupera el Deportivo a la vez, tres minutitos, esto promete por el momento sin goles en la catedral, Atletic 0 a la vez 0. También le marchan en seis naciones, un espectacular Francia-Inglaterra, Rojín. Sí señor, el partido que clausura este seis naciones 2024, ya no se juega en nada, aunque bueno, es muy gratuito decir que Francia e Inglaterra no se juegan nada en un partido del seis naciones, pero bueno, es lo que hay, Lecrunch en marcha, cuatro minutos ya de la primera mitad, Francia 0, Inglaterra 0. Lecu, ¿qué le pasa a Guridi? Nada, se ha levantado, tenía un golpe, pero ya está jugando con el resto de compañeros. ¿Quién es? Golpe de De Marco, espera esa jugada, no va a llegar Samu, sale a la frontal del área pequeña, de la frontal del área chica, Unay Simón para atrapar ese balón en la primera aproximación o en la segunda prácticamente del Deportivo a la vez en los minutos que llevamos de partido. Juega el conjunto rojiblanco, Geray levanta la cabeza, no lo ve claro, el horizontal hacia la parte derecha para Vivian, saliendo de la cueva con el balón controlado, Vivian la toca para Beñata, está parado, Beñata que se da la vuelta con el esferio controlado, ojo ese balón para Iñaki, para Vivian fuera de juego, ahí está Iñaki, se puede plantar mano a mano delante del guardameta, la pide Nico también, sigue Iñaki, tichuta Iñaki, gol, anulado por fuera de juego. Es que era clarísimo, y Turralde era clarísimo, me ha dado a Mil por lo menos la sensación. Sí, 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 lo que no sé es por qué aguanta, si a este nivel tienes que acertarla, son tres metros de fuera de juego. Sí, sí. No, pues si en una de estas de repente va Iñaki Williams, se pega una carrera y por el viaje le mete un viaje a Rafa Marín, le tira al suelo y lesiona, pues nada, fantástico. Muy bien, ¿no? ¿Y tú? Mira, este Lopito, con lo malo que soy yo, Lopito hasta yo. No me hagas hablar, porque hay un jugador de extrema gravedad lesionado por el protocolo. Ya lo digo yo, Muctar de Akabi. Correcto. Muctar de Akabi. A cada uno que haga lo que tiene que hacer, si es por tres metros, hombre, a ver, si se equivoca, pues todo el mundo se puede equivocar, pero cuando lo ves, levántalo, porque es de cuatro metros. Lo que no podemos hacer es acomodar el protocolo para mi beneficio. El protocolo te dice que en caso de duda hay que dejar continuar. Si en esta jugada tienes duda no puedes estar en primera división. Marquinez. Ojo a Nico. Ojo a Nico que se marcha con el balón. Ahí está encarando a Gorosovo. Él se da la vuelta. Le veo enchufadísimo y a Nico. Qué bien. Veñar Prados jugando ese balón para Ruy de Galarreta. Buena apertura de Galarreta hacia la parte derecha para De Marcos. De Marcos se la puede poner en punto de penalti. Ha sacado la defensa, le vuelve a caer a De Marcos. La juega para Quiena, para Veñar Prados en la frontal del área. Toca para Iñaki. Iñaki intentaba filtrar ese balón. Por ahí había demasiadas piernas. Es imposible. Recupera el Deportivo a la vez. Falta en ataque del propio Iñaki a la hora de robar ese balón. Protestará al público. Lo que sea. El empujón a mí me pareció claro sobre Javi López. Será por lo tanto balón para el Deportivo. A la vez sacará desde la posición del lateral zurdo. No hay mucho. Le pita falta a Iñaki William. Se presta a Rafa que el atriti no había comenzado demasiado bien pero ya empieza a temblar un poco el partido del ritmo, ¿no? Bueno, pues porque llevamos solo cinco minutos y las fuerzas están intactas, ¿no? Está claro que el a la vez sabe que no le puede ocurrir lo que le ha pasado en la jugada del fuera de juego porque yo creo que les ha pillado demasiado adelantados. Aquí estamos viendo a Reppe que es muy claro pero no creo que les vuelvan a pillar en esta situación al a la vez y luego lo que tiene que tener la atriti es mucho cuidado sobre todo con Omar Odión, ¿no? Que es un jugador en el cual hoy Vivi yo creo que Vivi y Geray los dos tienen una una buena prueba para demostrar sobre todo Geray que está en gran nivel y que Vivi es internacional por algo. Gran temporada de Samu Moro Odión no sé si alberga a Lecu alguna vez te lo preguntaba con una posibilidad de estirar un año más la sesión el año que viene si es que el Cholo no lo ve todavía a Lecu o a Samu. Bueno, depende del Cholo lógicamente el Atlético de Madrid es su propietario lo puede recuperar teóricamente lo va a hacer en verano hará la pretemporada y tomarán una decisión a la vez estarían encantados. Este partido que se puede ver por supuesto a través de Movistar La Liga y como siempre tenéis que elegir la pista de audio A3 para escuchar de forma sincronizada la narración de mi hermano Marquinez que si no me equivoco es el último partido antes de cumplir años porque estoy investigando por ahí es correcto pues es su último partido antes de cumplir años por lo tanto nuevo aliciente para seguirlo en esa casa de canciones deportivas que la gente vaya dejando sus mensajes también y sus prefelicitaciones para Íñigo. que gratuito Armán espero que Marquinez algún día te encuentre y te de un calzado y te elimine de la jada de la tierra. Y Íñigo sabe que le quiero un montón. Marquinez que feo detalle de Armán 46 cotizados que feo detalle. Bueno y ya de paso para mí que cumplo el mismo día. ¿En serio? ¿Qué me dices? Marquinez la cuna y el difunto Martínez de Zúñiga. El dañorado Javier Martínez de Zúñiga, sí señor. Pues vaya tres. ¿La misma edad cumplís o no? Pues casi casi por ahí. ¿Qué día es a todo esto? Es mucho mayor es que yo. ¿Qué día es del 65? Si lo quieren decir ellos que lo digan. Yo sé que es el último partido porque estoy investigando pero no me dicen la fecha. Hay una fecha señalada para Marquinez que es el 25 de julio por otros motivos pero no quiere... Yo me sé que ese día es el especial pero no me sé el día concreto de su cumpleaños. Yo he estado presente... Veintialgo, veintialgo sí. He estado presente con gente llamándole ese día para fricitarle. Veintialgo, Leco, veintialgo. Veintialgo de marzo o no. ¡23 de marzo! 23 de marzo, San Fermín. Dale, Marquinez. Correcto. Yo recibo más felicitaciones el 25 de julio. De todas formas. Algún día si te portas... Y de mucha pintuza, ¿eh? Si te portas mal igual algún día lo cuento entero. Entero. No, garrido, no jodas, hombre. Y este año... ¿Te vas a Francia también con Borja este año? Oh, madre mía, qué espectáculo. No hay más remedio, macho. Fíjate que hay guayos quitándomelo encima a ver si es imposible. Venga, dale. A ver si es imposible. No, pero si es un chalmajo, pero para un ratito, ¿eh? Sí, sí. Para un sprint. A partir del tercer día ya... Uy, Samu. Se ha hecho mucho daño, Samu. Ahora hay falta de Guridi. Está Samu tendido en el terreno del juego con evidentes gestos de dolor. Javier. Sí, en la zona de la tibia es donde se duele, pero bueno, ahí las protecciones le han permitido levantarse. Este tío es un fenómeno físicamente. Ya está jugando. Pues se va a reanudar el partido con balón para los rojiblancos. La falta muy cerquita de la divisoria de los dos terrenos salen de juego. Es Dani Vivian jugando para Leque. Este de primeras para Guruceta. Apertura para Viñez Prado. Lo toca también de primeras. Hay una y nadie. Despega la defensa sin ningún tipo de problemas. El balón que va a favorecer a Antonio Blanco. La juegan hacia atrás para la guardameta. La pega ya Antonio Sivera. Pelotazo y tentetieso buscando la cabeza de Samu. Le agarran a Samu. Ha despejado bien Geray. Ha habido empujón ahí también sobre los jugadores rojiblancos. Mira que balón le toca Iñaki. Iba la juega para Unai. Unai hacia la parte derecha. Unai Gómez para De Marcos. De Marcos corre por el carril de la banda. Hace un recorte. A punto de perder. Recuperó perfectamente Javi López en la ayuda solidaria. Balón que toca Viñez Prados para Óscar De Marcos. Este hacia el centro para Unai Gómez. Oye, me daba la sensación de que era falta. Bueno, dice el Abitro que no. Que había levantado demasiado el pie. Al final parece que no. El balón que sale rechazado hacia la divisoria de los dos terrenos de juego. Controla Geray. Tranquiliza Geray. La juega para Dani Vivian. Ya en la parcela rival. Cuando no lo ven claro vuelven a iniciar desde atrás desde la cobertura. Es Geray para Alecua. Avanza un par de pasitos. Intenta buscar a Nico. Le dice que se meta para adentro. No sabe qué hacer o no tiene muy claro. Al final la juega para Nicolás. Ahí está Nico. Nico, cada vez que recibe te fijas al corto a dos jugadores encima. Es que no queda otra. Y aparte ya estamos viendo que el Alavés lo que está haciendo es intentar no darle espacio para correr al Atleti. Y lo que tiene que hacer el Atleti es que lleguen buenos balones a Nico o a Iñaki. Y un poco con esas individualidades en uno contra uno poder forzar a tener más problemas del Alavés en defensa y meter más gente arriba para rematar. Rosabel para Sibera. Despeja ya el guardameta. Balón que la toca Samu Mordione jugando hacia el centro. José Balón que hoy buscaba a Guriri. Ha estado rapidísimo. Geray para recuperar. A ver el Atleti que intenta meter algo de velocidad. Ahora ese balón largo para Iñaki Williams. Anticipado perfectamente Rafa Marín. Ese balón al que iba a llegar Iñaki Williams que había salido como una auténtica locomotora desde la segunda línea. Esto dice una cosa a la que yo creo que tiene razón. Y tú dices yo lo comparto aunque es verdad que el dibujo no es el mismo que de alguna forma Larra en la prueba de hoy del Atleti que está pensando en la liga porque se puede poner cuarto puede ser algo similar a lo que tenga la final de Copa de Re contra Mallorca. Un equipo que defiende muy bien con otro sistema pero que defiende muy bien y que sabe salir muy bien a la contra. En un ejercicio de paciencia del Atleti. Sí, sí. Puede ser una piedra de toque parecida en ese sentido. Aunque hoy piensan en la liga. Claro, porque es para ponerse cuarto. Imagínate, claro. Sí, sí, sí. Bueno, estoy con Rafa un poco en que es el inicio del partido en que los dos se están midiendo de alguna manera y bueno vamos a ver la capacidad que tiene el Atleti de crear cuando el rival está en bloque bajo defensivo en este caso el Alavés. 12 de la primera parte empate a cero en la catedral tampoco hay goles pero tiene una buena oportunidad David, el Sporting. Una muy buena la ha desperdiciado Yuca ha querido tirar de chilena tenía margen suficiente para haberse girado haber intentado otro recurso pero la ha tenido el Sporting sigue el empate a cero minuto 14 y medio de la primera mitad entre Sporting y Alcorcón. Bueno, a ver si se va animando ya este derbi, ¿no? Vivimos una de esas noches en las que la grada enloquece todo el mundo observando con la mirada atenta esperando que se suceda la jugada más bonita de la historia que sea una jornada emocionante una jornada inolvidable como la que puedes vivir tú del 1 al 20 de marzo en los Business Days de Citroën eso sí que es emocionante porque ahí te puedes encontrar con lo mejor con lo nuevo de la gama de comerciales completa de Citroën con condiciones especiales y punto de carga incluido en los vehículos eléctricos ¿eso es emocionante o no lo es? Business Days de Citroën pasión por lo nuestro Marquinez Evian Guridi jugado para Antonio Blanco la apertura hacia la parte derecha para Luis Rioja que la pincha ahí está el capitán del Deportivo Alavés Evian hacia el centro con el balón controlado la toca para Ander Guevara Guevara más hacia la derecha para Andoni Gorosábel este nuevamente hacia Luis Enrioja que se la pone la zurda puede centrar a Sevian hacia el centro hace un buen recorte superando a Lecuar así va a centrar lo hace ya busca el segundo ¡Palo! sin problemas el guardameta del atletico Unai Simón para atrapar ese partido Unai Simón que recordamos de los que están ahora esta no estará en la final de titular y el equipo más o menos inicial previsto para ese día 6 de abril faltaría en el día de hoy Yuri y Sancet y luego yo la duda que tengo si juega Geray o juega Paredes uno de los dos pero lo demás ah bueno y Sancet yo no tengo ni idea si hay vosotros más pero la sensación desde fuera es Paredes vivian digo porque al final Rafa han jugado toda la temporada y han estado bien Geray es una garantía tremenda si está bien Geray si te entiendo es muy difícil no ponerle si está bien y yo creo que tiene tiene un margen ahora bastante bueno para ponerse al 100% que casi no ha podido durante toda la temporada por diferentes causas pero yo creo que bueno es una duda que tiene que tener bonita duda el entrenador porque la verdad es que hay que decir que Aitor Paredes está haciendo una temporada fantástica pero yo creo que Geray no sé si sobre todo por la experiencia Yuri llega Diego a la final es posible que sí pero al partido contra el Real Madrid todavía eso lo van a tener más complicado juega el Atleti por la parte izquierda es Leque tocándola para Nico Williams otra vez Luis Enrioja y Gorosabel está muy solidario en las ayudas Luis Enrioja bajando a defender cada vez que Nico tiene el balón en su poder Dani Vivian apertura hacia la banda derecha para Óscar de Marcos lo va a jugar de primera lo hace ya busca el segundo palo arriba un no y ha tocado hacia atrás valor al que no va a llegar Nico Williams le cae a Nico ahí está Nico dándose la vuelta muy cerquita de la frontal del área la juega para Leque Leque nuevamente para Nico otra vez fíjate Lecuona siempre dos jugadores del Deportivo a la espera Guruceta dentro del área no el control no ha sido bueno recupera el Deportivo a la vez siempre baja Luis Rioja bueno y en la otra banda también la ayuda aguantame que sale Carlos Vicente como una auténtica locomotora puede pisar área le persigue Vivian continúa Vicente la pone para Gurini remata Gurini se le queda entre las piernas a Sibera le ha parado sin querer creo yo entraba solo absolutamente solo Gurini el centro de Carlos Vicente remata de cabeza es que se le ha quedado el balón entre las piernas si si no no se puede entender como una parada evidentemente porque Unai le da tiempo a cerrar las piernas en un acto de reflejo pero ha sido oportunidad Pablo gordísima vaya transición del Deportivo a la vez si si ha estado muy bien además con la descarga de de Omorodio que como bien decía Rafa hoy los centrales del Atleti con algún moratón saldrán de la cantidad de veces que hay que chocar y ha sido una oportunidad clarísima clarísima en nada 3-4 pases correr al espacio y a la vez la primera ocasión de gol han tenido ellos Rafa no viene una isomone a última hora pero ha sido oportunidad gordísima para el Deportivo a la vez Marquinez esto en cualquier otro momento en cualquier otra temporada hubiera ido para adentro pero está el Atletic enrachado y hasta la suerte le favorece juega Galarreta le agarran de la camiseta Galarreta lo ha hecho Antonio Blanco balón para el Atleti se las tiene en Haití esa serie con los dos jugadores Galarreta y Blanco sí, quería retrasar el saque de Falta Galarreta la quería hacer pronto pero bueno yo creo que se van a saludar y no va a haber ningún problema sin problema se dan la mano los dos jugadores bueno pues ya estamos en el cuartito de la superado de esta primera parte con 0-0 y con la mejor oportunidad para el Deportivo a la vez ese remate de Ionan Guridi que atrapó el guardameta del Atletic Salen Dani Vivian supera la divisoria apertura hacia la banda izquierda para Nico Willian Corosabel arriba consigue tocarlo de cabeza se verán en el vestuario del Atletic el año que viene en más ocasiones que en esta temporada ¿qué pasa ahí Diego? también pues se está protestando el público pero no sé muy bien por qué no he visto no sé si hay algún motivo algo que ha podido pasar allí en el saque de banda no lo sé a ver si va a estar pasando algo en la grada otra vez llevamos una racha horrible en todos los últimos partidos Marquinhos sí, sí están bajando las asistencias ¿ves no Diego? sí, sí, sí veo allí se han enterado los jugadores del Atletic y el colegiado también el partido está parado ¿pero ha sido en la misma zona de antes o...? no, no, no no, no claro, o sea no es la misma persona antes era detrás de la portería y ahora es en un lateral sí, está en la en la preferencia en este caso debajo debajo de es que yo creo que ha sido de donde están los aficionados creo que ha sido con Rosabel ha sido con Rosabel el que lo ha hecho al colegiado ahí arriba está pasando algo sí, ahora desde luego se lo está comunicando a Ortizarias a Muñiz Ruiz, perdón sí, sí están conversando el lateral derecho del Deportivo La Vez y el colegiado que no acaba de encontrar dónde está la incidencia pero sí lo ha parado el EQ está parado ahí no sé si es la afición babazorra el otro día me hizo roza me dice el compañero del correo que la persona que estaba siendo atendida tenía 47 años se llamaba Teresa y tenía una bajada de tensión y le digo cómo tienes tantos detalles dices mi mujer no había desayunado claro y era ella efectivamente bueno al final quedó una anécdota pero también estuvo igual 5 o 10 minutos el partido parado y luego en la reentren la puesta en escena fue cuando el Deportivo a la vez marcó el gol al Rayo Vallecano hombre firmaríamos que todo fuera una bajada de tensión que hay que separar un partido pero claro tenemos algún precedente que no acabamos a recordar ahora más grave y Marquine pues nada pendientes de que se ranude el partido sí que ya ha pasado en varias ocasiones en este estadio bueno y en otro estadio en Granada con un desenlace fatal y en la catedral también parecía que estaba todo bien todo controlado Diego recuerdas una persona no tan joven por el ictus efectivamente hubo dos momentos críticos en ese partido uno al día siguiente pudo ir a visitar Lezama los jugadores bueno pues agradecieron su en ese caso gratitud hacia el equipo ellos se alegraron mucho por el chaval pero el otro hombre que fue atendido falleció unas horas más tarde en el hospital sale algún aplauso está el partido parado sí sí y hay aplausos ahora porque parece que se llevan a la persona afectada y se va a reanudar el partido pues ha estado un par de minutitos o tres casi casi parado el partido se va a reanudar va a tener que sacar de banda el Atletic desde el carril del 10 en la línea de medios prácticamente y decías antes que la ayuda de Rioja a Gorosabel con Nico es obvia pero en el otro lado Carlos Vicente hace lo propio con Javi López y es que en la previa Luis García Plaza dijo textualmente que el Atletic tiene dos fórmulas uno en la banda ha venido el árbitro a hablar con el delegado del Atletic y le ha dicho está todo controlado está todo en orden ha recibido lógicamente las indicaciones de esa persona que se ha visto afectada por ese esperemos que no sea nada grave incidente bueno pues se va a poner el balón en movimiento y acude el colegiado para decirle al Atletic que tiene que sacar está pidiendo la conformidad también de los porteros para que esté todo el mundo atento pita el colegiado 19 minutos y medio se va a reanudar se reanuda ya el partido en Sanabés el encuentro en la catedral recordamos con 0-0 Atletic 0 Deportivo Alavés 0 Leuque sacando de banda buscando algún compañero desmarcado lo encuentra en Curuceta de primeras juega hacia Óscar de Marcos de Marcos se controla con alguna dificultad de Marcos que la pierde recupera Carlos Vicente divisoria de los dos terrenos de juego bien de Marcos ahora ahí está reparando el error que había cometido la juega para el delantero para Iñaki Williams este para Villas Prados este para Nico Nico en el piquito del área la pone Nico balón que sale rebotado pegando la espalda de Luis Rioja me parece que va a ser el primer correo en el partido efectivamente el primer pinta en tu ojo no pintes en la mía bueno vale venga ya me cojo la pinta no quiere compartir no quiere compartir la edad la edad al final lo hemos visto en el vídeo como le ha quitado la hoja rápidamente está rápido saca Nico Nico Williams desde la parte izquierda lo hacía vale hacia el primer palo y salta Balleray no ha llegado por milímetros ha despejado la defensa la pega veñate a prados de cabeza hacia atrás para el hombre de cierre que es Oscar de Marcos este hacia la izquierda para ahí llegó Ruiz de Galarreta buscando algún compañero desmarcado la pedía de Vivian se da la vuelta paradito prácticamente ahora el partido pocos intentos de desmarque el atleti que juega en la liria de medios de la parcela rival tocando Ruiz de Galarreta hacia atrás para Vivian Vivian tocando en corto hacia la derecha para Oscar de Marcos la pide Iñaki Iñaki que recibe intentaba jugar de primeras para Gurseta metido bien en la pierna el lateral zurdo Javi López el esférico que se mancha directamente fuera de banda junto al banquillo del Deportivo Alavés va a sacar Oscar de Marcos cuando encuentre algún compañero desmarcado se mueven muy poquito están moviendo muy poquito los jugadores del atleti para recibir esos balones la pide Galarreta la pide también en Gurseta al final el balón para Viñal Prados de primeras Viñal que la juega para Gursu Gursu para de Marcos oxigenando hacia la parte derecha para que reciba Iñigo Ruiz de Galarreta va solo Leque por banda izquierda ahí está el balón es bueno para Leque la puede poner desde la frontal lo hace ya busca el segundo palo Gurseta ha despejado la defensa Javi López el hombre que ha enviado el balón al final se mancha directamente fuera de banda será a favor del deportivo a la vez como está el míster Rendel a la vez de Cuenas Luis García bueno pues como siempre de un lado para otro en el área pequeña con una gabardina hablando con el banquillo hablando con los jugadores en su línea se sienta un balverde Diego sí un balverde que no le está gustando lo que está viendo pero déjame decir que ya con este son 510 partidos en primera división y que hoy iguala precisamente a Caparrós en el próximo partido igualará a Clemente y está ahí en el top 5 de los entrenadores pollo pollo eso es os imagináis este mismo momento ahora y tal como estáis pero con una racióncita de alitas de pollo ricas o de tiritas de pollo ricas de KFC la cosa mejora muchísimo y lo fácil que es conseguirlo Dani lo fácil que tú me dices ahora coge el coche y vete para el KFC auto pilla el coche pilla el coche ya 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 y en 5 minutos conduce el pollo y de vuelta ¿qué queréis? hamburguesas yo la sobrada yo la sobrada la coronel la Kentucky a mí me gusta la coronel es que se me hace la boca cuando te digo la Kentucky de KFC alitas tiras para pollos para pollos y para todos que no falte de nada coge tu coche y corre a KFC auto a por tu pollo estamos en las primeras semifinales de Indian Wells Álvaro Benito hola de nuevo y el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Yannick Siner si quedan a ver 5 minutos en realidad entre que calientan y demás unos 15-20 minutos para que arranque el partido es quitando Djokovic el mejor partido que se puede ver hoy en día digamos que Alcaraz ha dado un paso al frente el otro día más allá del tema de las abejas y demás lo importante fue que ganó Alexander Sverev dando muy buenas sensaciones y decía esto en la apertura a las 3 y media que se van a enfrentar 10 o 20 o 30 veces para empezar 20 años este en Alcaraz 22 Siner esta va a ser la octava 4 veces ganó Siner 3 Alcaraz el español no le ha ganado en los últimos 2 enfrentamientos a tú eres muy joven pero nunca será nada parecido a un McEnroe bien Borg imposible yo creo que el récord lo tienen los Nadal Djokovic que ahora lo veré bien pero son unos 60 60 veces sí 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 pero digo de intensidad de movida de tal dos tíos ahí tan diferentes a mí me gustaban los Ambrass también hubo movida entre Nadal y los Conors McEnroe también y los Boric Becker Iván Lendel y en fin hay muchos claro que sí pues nada ya está Álvaro Benita ahí preparado para la previa de ese Janik Siner Carlos Alcaraz Marquínez los Martín Ana Bratilova Cris Eberjoiz ahí hay los aquellos también Steffi Graf Steffi Arancha Arancha Steffi Graf con Mónica Seles Gabriela Sabatini Steffi Graf eran derbis prácticamente Serena Venus ojo que ataca el Deportivo a la vez la puede poner se le queda el balón entre las piernas ahora Iñaki Williams a ver cómo sale Iñaki con un record con un record joder lo diré ahora vamos ahí somos de maquinello todo pero que era al final la palabra cuál era ni siquiera espera que recupera Galarreta apunta de perder con Guridi peligro ataca el Deportivo a la vez Guridi intentaba jugar hacia la parte derecha para Luis Rioja balón que se le ha rebotado para Goros Abel Goros Abel que levanta la cabeza la juega para Luis Rioja prolongación de la frontal del área parte derecha va a encarar a Leque ahí se marcha el capitán hacia un recorte reagarra a Leque para mí era falta clara dice el colegiado que no balón para el Atleti Unai con el balón no está entrando un juego todavía en la RAN no ha entrado un juego todavía Unai no, la verdad que le está le está costando es cierto que bueno como decimos que el Alaves tiene ahí muchas ayudas en el bloque defensivo y luego no les están dejando correr que es lo que mejor está haciendo creo yo y bueno esa es la diferencia buscar intentar conectar con el media punta para girarse rápido y buscar la portería contraria y ahí de momento no están contactando con Unai reclamada falta Curzeta dice el colegiado que no que continúa el juego el balón para el Deportivo Alaves jugando en línea la cobertura Guevara ahí está el medio centro hombre de cierro que la pierde puede haber contra no otra vez la pierde el balón Unai Gómez que no se está encontrando muy a gusto en estos primeros minutos bueno primeros ya llevamos 25 de la primera mitad el esférico es para Javi López tocando hacia atrás Rafa Marín con el balón sobre su propio área sobre la corona del área para que salga de la portería Antonio Sivera jugando hacia la parte derecha recibe Abkar vamos a ver lo que hace jugar para Gorosam el Gorosam le manda a derecha se la pide Luis Rioja recibe ya el capitán de espaldas a la portería le sale a tapar Geray ojo que bien se marcha Luis Rioja lo juega para Gorosam el puede colgar desde la atrás Samu toca de cabeza yo creo que se le ha quitado a Carlos Vicente creo que se le ha quitado a Carlos Vicente venía por detrás ha rematado Samu pero en una posición muy forzada no sé cómo lo habéis visto pero me da la sensación que se le ha quitado a un Carlos Vicente que venía para entrar en la segunda línea claro Pablo siente la necesidad ahí a un mordión de ser el delantero centro y atacar la bola pero es verdad que Vicente tenía mejor posición otra muy buena llegada del Deportivo Olaves sí, sí nos están llegando además con mucho criterio sabiendo el trabajo defensivo que tienen que hacer y luego llegando y sabes que tienes una referencia como Morodion que es muy difícil ojo ese balón para Nico ha tenido que salir por todo el área de que hay Manolo Unai la pega Unai rebota en la cabeza de un defensor creo que era Guevara Apcar iba para adentro y el balón que lo ha sacado desde la frontal del área el conjunto Olavesista qué buenos centrales hay sí, sí pues era Rafa también muy buena no sé si claro, visto el tema Unai tenía todo el campo abierto para tirárselo un poco a la izquierda y forzar más la acción pero bueno ha intentado acabar ahí y ya está pero era oportunidad gorda Rafa no, no a ver ahí tenía que chutar sí, sí pero digo que a ver los cuatro juegos a la primera ahí están bien muy bien los dos centrales que van a taparle pero la opción buena de Unai era esa picada sí, sí no había espacio para tirarla por encima desperdiciaba una buena oportunidad a Zamordion y ahora también Unai Gómez Pablo te lleva por delante estás diciendo algo de esa llegada del partido no, pues un poquito la situación está siendo además está siendo un partido muy abierto los dos equipos con las ideas claras el Alaves protegiéndose un poquito más y luego sí es cierto que yo vamos viendo no sé lógicamente todos los entrenadores tienen sus razones pero el hecho de que Luis haya cambiado y a sus hombres de banda los haya cambiado porque tanto Luis Rioja como su compañero a pierna natural con un delantero centro como Morodion le podrían meter más balones cuando llegan por fuera y sin embargo ha optado por cambiarlos bueno, sus razones tendrá lógicamente pero es una opción que el Alaves hoy nos ha sorprendido sí, 9 y media 8 y media en Canarias juega en la ronda en Carrusel 19 de marzo Día del Padre está ahí ya tic-tac, tic-tac, tic-tac donde lo veas píllalo porque ese cupón te puede cambiar la vida a ti y a tu padre también 17 millones de euros de premio cupón extra Día del Padre de la 11 en primera ayer reasociedad 2 Cádiz 0 en primera hoy Mallorca 1 Granada 0 Osasuna 2 Real Madrid 4 Getafe 1 Girona 0 Bilbao Marquinez alcanzamos el 28 de la primera parte en la catedral seguimos sin goles Atritic 0 Deportivo a la vez 0 en segunda ayer el Dense 0 Cartagena 0 en segunda hoy Burgos 1 Levante 0 Eibar 1 Villarreal B 1 Oviedo 1 Racing 1 Tenerife 0 Huesca 0 Gijón David Partido feo en el Molinón de momento 31 minutos solo la ocasión fallada por Yuka Sporting 0 Alcorcón 0 Liga F tramo final en Madrid Luis Se mantiene el 1-0 en el marcador se ha tenido que retirar Atenea del Castillo por unas molestias en la rodilla ahora mismo minuto 73 de partido Real Madrid 1 Eibar 0 Internacional Bruno En Italia a punto de llegar al descanso lo ha empatado la Lazio con tanto de Gendussi Frosinone 1 Lazio 1 está perdiendo el Lenz 32 de la primera en Francia Lenz 0 Niza 1 Liga Endesa Manresa Sergi muy igualado el partido estira ahora la diferencia hasta los 9 puntos el conjunto de Pedro Martínez al descanso Baxi Manresa 41 Gran Canaria 32 Andorra Carlas 25 segundos para llegar al descanso 27.40 se marchan 13 arriba los Canarios por cierto con el apoyo de más de 50 aficionados venidos de las islas penalti a favor del Deportivo Alaves derribo de Nico Williams sobre Goro Sabel ahora dirá el árbitro lo que sea a mí desde la distancia me ha parecido muy claro se la adelanta quiere despejar y le toca para detrás penalti para el Deportivo Alaves Simón dice que no hay nada Nico se levanta y se lamenta vamos a ver la repetición y Goro Sabel que puede ser futuro lateral derecho el atletic se lo ha sacado bien a Nico vamos a verlo ahora el ambiente el ambiente de San Mamés está frío en general sí pero sabe la fuerza mucho la jugada ha metido mucho la pierna hacia la derecha es penalti es penalti es penalti clarísimo está muy listo es penalti clarísimo pero lo que dice Rafa es verdad la pelota no pasa por ahí ni por el forro y lo que hace es cruzar la pierna apoyarla antes de que y se lo come pero tú no le puedes derribar a un jugador sí pero que no tira lo que creo que quiere decir Rafa es que abre mucho la pierna izquierda a ver que está bien pero que lo hace muy adrede vamos sí, sí, sí un delantero dentro del área es muy peligroso sí, sí en todos los sentidos es muy peligroso suele pasar eso a un defensa no se lo hace bueno pues es el capitán Luis Rioja el encargado de intentar el trasfuegue a ese penalti a la media horita avanza Rioja la pega para el portero para una y buena parada además él ha pegado con fuerza la ha pegado colocadita a la parte izquierda de Unai Simón se lanzó perfectamente a mí me parece una muy buena parada de Unai Simón sí, no lo ha pegado bien Luis Rioja certificamos sitio que estaba en línea ¿no? sí, sí como bien se lo ha recordado tres segundos antes Muñoz Ruiz que es lo ideal cuando se va a lanzar un penalti empate a cero en Bilba ya no sé ni dónde estoy he hecho fútbol internacional estábamos con el baloncesto estábamos con el seis naciones rojín estamos viviendo el último partido del seis naciones dos mil veinticuatro llevamos veintiocho minutos de la primera mitad en Lyon Francia 10 Inglaterra 3 ya a punto de comenzar el Alcaraz Siner ¡Gol! 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 Y según viene de Primeras Guro 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 Guroceta para marcar el primero marca el Atletic como no tiene que ser Guroceta el pichichi de los rojiblancos en el 31 y medio de la primera parte en la llegada más clara de los Leones Atletic 1 gol de Guroceta deportivo a la vez ¡Cero! Primero jugador, cerramos la ronda. Cerramos la ronda, recordándote que no se puede dejar pasar ni una oportunidad. Mira, ve lo que pasa. No lo pillas tú, pues lo pillará otro que se lo lleve. Cupón extra, día del padre de la once. 19 de marzo, 17 millones. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la once eso está bien jugado. Se celebra el gol de Gorka Groseta. Con Occident, porque en la vida cada logro cuenta. Y todos merecemos un golazo de tranquilidad. Occident, la compañía que asegura tu tranquilidad en todas las fases del juego de la vida. Todo, todo y todo en Occident.com Se derrata, es que he vuelto a decir Burgos 1, Levante 0, porque soy un cabezón. Burgos 1, Levante 1. Gracias, Esco. Han marcado el atletico y atención, hay penalti para el Sporting en Gijón, David. Penalti de un ex del Sporting. Babin sobre Yuka, muy protestado por los futbolistas del Alcorcón. Agarrón entre excompañeros. Lo va a tirar el propio Uros Yurjevic. Coge carrera, pierna derecha. Gol, gol del Sporting. En el 35, marca Yuka de penalti. Adivinó la intención el portero. Pero acertó Yuka y pasó por debajo del cuerpo del guardameta. Se adelanta el Sporting. Sporting 1, Alcorcón 0. Otro que celebramos con Occident. La compañía de seguros que te acompaña en todas las etapas de tu vida. Porque en el fútbol y en la vida, tu seguridad es nuestra victoria. Todo, todo y todo en Occident.com Y en Bilbao, Diego. Uno más de Gorka Gruceta. Y van 12. Y se pone a 3 del Pichichi. Están por delante Mayoral. Que bueno, pues no va a poder meter más goles con esos quinte que lleva. Pero ya está a 3 goles. A 2 de Morata. Y a 1 de Hugo Duro. Que son los que le preceden en la tabla de goleadores. Y por cierto, la séptima asistencia de Nico Williams esta temporada. El centro es maravilla porque además Larra mide bien, lo madura cuando tiene que ponerlo. Y después, supongo que Gorka Gruceta será de los delanteros que mejor ataca en la liga al primer palo. Lo hace muy bien. Es tremendo. El fútbol es tremendo. Del 0-1 con un penalti a favor. ¡Ojo, Iñaki! ¿Qué para dónde, Sivera? ¿Qué mano? Perdón, Larra ha metido el guardameta del Deportivo a la vez después de la jugada por banda derecha. Gruceta que lo ha jugado para Iñaki Williams. Gorka ha buscado la escuadra izquierda y Gruceta y Sivera ha metido una mano maravillosa. Ya lleva dos paradores. El segundo y la punta en medio hoja. Pues el segundo a favor. ¿Qué para todo? No estoy de costura largo de esquina, venga, y voy con Larra. Va a una y la pone el primer palo. Toca hacia atrás de Gruceta. Balón todavía dentro del área. Aleja el peligro del Deportivo a la vez. Iba a decir Larra que es un movimiento ya muy estudiado de Gorka. Sin duda, sin duda, porque cada vez que Nico rompe a la línea de fondo, Guru ya está cerca del primer palo y luego tiene dos pies, tiene exterior, que le dejas un metro y te hace un hijo de madera. Es un rematador nato que lo está demostrando y bueno, ha hecho lo más difícil en este caso. Lo ha hecho muy bien. Y Rafa, tú que has estado ahí abajo, supongo que ese golpeo con el exterior debe ser de lo más fastidiado del fútbol, ¿no? Sí, bueno, yo estoy un poco como Larra en su primera reflexión, ¿no? Como nos ha dejado ver lo que pensamos todos, que este es nuestro año, ¿no? Cuando esto no suele ocurrir y fallas, o sea, te paras un penalti y la siguiente jugada de repente metes gol, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay que aprovechar también, que parece que no, pero siempre es importante. Y luego la ejecución de Guru, pues es como siempre, es el jugador que mejor se mueve en el área y que es el que más ha acostumbrado va al primer palo, sin pensar otra cosa. Él va al primer, de estos goles ha metido unos cuantos ya. Sí, porque Nico además tiene la precisión y la superidad para poner al primer palo, ¿no? Él ya sabe que el centro va a llegar, entonces Guru va al primer palo y así ha metido varios goles este año, ¿eh? Sí, 4-5. Y hay noticia, Borja, evidentemente. Ahora mismo Iturral del Atleti Club se acostaría en posiciones de Champions, habría sorpaso con el Atlético de Madrid. Bueno. Falta una hora en San Mames, falta el Atlético de Madrid-Barça de mañana, Atleti Club 56, Atlético de Madrid 55 y a 5'61 el Barça. Ya si quieres mirar un poco más hacia adelante. Bueno, y el Girona 6. Y hay 6 con el Girona. Ojo, perdona, ese balón para Iñaki, ojo, la presión igual era de fuera de juego. Dice el hábito que no, el balón que queda muerto, lo pega Guru Centro, fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego. A mí también me ha parecido claro este más justito que el anterior de Iñaki Williams. Este mucho más justo y espérate, espérate que igual no es. Ahora, si Iñaki le ha dejado esa bola voluntariamente a Gorka es Zlatan Ibrahimovic. Qué belleza, por Dios. Es mejor Iñaki que Zlatan Ibrahimovic en cualquier caso. Espérate que igual no es, yo te digo, cuando un defensa sale y el delantero entra... Va a ser gol, va a ser gol, va a ser gol, y a ver Iñaki... No, 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 cuidado, eh. Es un mal control, eh. Es adrede, yo creo, eh. Que no, que no, Iñaki y Bula no han hecho un mal control en su vida, eso va a empezar. Bruno, 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 hará un mal control el del Castellón. Eso, eso seguro. No, ni del Castellón tampoco, pero Iñaki menos todavía. Es gol, es gol. No te pase, Bruno. No, deja de... Bueno, nos parece que es gol, ¿no? ¿Y tú? Sí, parece. Hoy ha sido muy cruel. Gol. Gol. Gol, 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 gol del Atletic. El segundo después de ese balón que mete Unai Gómez. Largo no, larguísimo para Iñaki Williams. Intenta controlar, el control no es bueno. Se queda el balón atrás y aparece Guru, 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 Guru. Zeta para marcar el segundo, para encarnar el partido. Segundo de Guru. Uruban, trece ya. Esta temporada marcó el Atletic, marcó Guru Zeta. Gorka, Gorka. Gorka. Pues ese se metió. Gorka, Guru Zeta. El segundo que celebramos con Occident, la compañía de seguros donde tu seguridad es la prioridad número uno. Asegura todo, todo y todo con Occident. Elige la mejor seguridad. Elige Occident. Confirmado. No, es un asistente. Lo hace Adrede, lo hace Adrede, Iñaki Williams, inalámbrico, Diego. Pues es el trece, efectivamente, así que más cerquita todavía del Pichichi. Es la segunda vez en esta temporada que consigue un doblete. Guru Zeta lo consiguió contra el Betis y de momento está camino de poder hacer un half-trick, pero ya lleva dos en este partido contra el Aladez. Tíralo, tíralo ya. Tíralo, Diego. 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 A ver, si lo hizo Guti en Riazor, ¿por qué no lo va a hacer Iñaki Williams en la Treti? Es verdad que tiene la fortuna, Rafa, pero también, como Gorka Guruceta, sigue la jugada. Bueno, claro. La jugada es muy buena y es verdad que la intenta acomodar el Iñaki. Y la acomoda bien. Espera, Rafa, espera. Rafa, Nico. Balón que le pega a Guruceta. Ahora se ha puesto en medio. A corta. El Aladez está grogui. Claro. Fíjate con el trabajo que estaba haciendo el Aladez y el buen partido que estaba haciendo. Sí, sí. Y en Copa pasó algo parecido. También tuvo las primeras oportunidades, fueron del Aladez, ¿eh? Sí, el Atlético ha tenido ese arreón de 10 minutos, Pablo, en el que es incontrolable. Porque ha sido los dos goles, ha sido otra llegada también importante. Se han rearmado muy bien en apenas cinco minutos después del penalti. Mira, os estaba escuchando entre el tono jocoso que teníais y... No, era real. Era todo real, Pablo. O sea, la hecha de red. Y lo que estabais viendo, que no sé si os habéis fijado en la propia cara del delante que mete el gol, que se reía con el gol. Con Iñaki. Pero es que es verdad. Al final es que te cambia todo en cinco minutos. El Aladez tiene una ocasión clarísima de cabeza. Un penalti a favor que Nico el Bobre no sabía dónde meterse. Al minuto justo Nico hace la jugada del gol. Y ahora un mal control, un horroroso control. Le deja el balón al compañero para que meta el segundo. Es que son 39 minutos. Deportivo a la vez, tres remates, los tres a puerta. Y el Athletic Club, los dos únicos disparos entre palos, han acabado en gol. Lo que sí es verdad. Lo que decía Marquinez. ¿Quién decía Marquinez cuando el Atleti que estaba de que sí? Sí. El Cuco, el Cuco. Sí, José Ángel. Es lo que ha dicho Alcorta antes. Parece que es nuestro año. Es que el remate ese que se le queda un año entre las piernas en cualquier otro momento hubiera ido para adentro. El penalti que lo falla. Nicas, que está salido todo bien. Todas las acciones decisivas han sido a favor del Atleti ahora mismo. Sí, sí. Sí, sí. Rafa. No, no. Que para estar donde estamos tienes que tener todas estas cosas a favor también. Claro, claro. O sea, más allá del buen hacer del entrenador, de los jugadores, de cómo han evolucionado. Que lo hay, Rafa. Que lo hay, claro. Que lo hay. Y al final tienes que aprovechar esto que no suele ocurrir en muchas ocasiones. Falta para el Atleti. Está jugando el conjunto rojiblanco por la parte derecha. El balón que se va a bachar directamente fuera de banda. Lo ha enviado Rafa Marino junto al banderín de córner. De parte derecha según atacan los enrojiblancos. Que suben y dan pasos hacia adelante para intentar buscar el tercero. Va a sacar de Marcos desde la banda. La pide Unai. Recibe Unai. Unai dentro del área. El control no es bueno. Se le va a marchar por línea de fondo. Saca de puerta. Últimos cinco minutos de la primera parte. Atleti 2. Los dos de Guru. De partido a la bestero. Y tenemos cincuentones guapetes comentando el partido. Alcorta Alfaro y Aitor que se queda muy bien. Pero tengo una cosa, Rafa. Muchas gracias. Hoy he visto la entrevista a vuestro amigo Íñigo Alarraizar en el AS. ¿Cómo se guarda el tío? Madre mía, Alarraizar, ¿cómo está el tío? ¿Quién entrares en mi vida? Si parece un chaval. Parece un chaval. Es una máquina de hacer de todo. Joder, si está como cuando jugaba. Monte, bici, Íñigo es una máquina. Una artista. Es el que mejor vive de todos los que he conocido y que he jugado. Es un mañito secreto, ¿eh? No, ya te lo diré. Es el que mejor vive. Sí, sí, sí. Que sustituyó a ti en el Atletic. Tío muy majo. Mira, trataba muy bien a la gente, a los chavales cuando estábamos en el EZAMA. Llegó a debutar con la selección. ¿Con qué número, Marquinez? No te acuerdas, imposible. ¿Con el 3? Con el 3, sí, sí. Ah, mira. No tengo ni idea. Jugador, lo pasé aquí. Yo recuerdo una temporada, la primera además, justo cuando Rafa Alcorta va al Madrid y él se queda en Bilbao. Juega toda la temporada, todos los partidos, todos los minutos. Y en el penúltimo partido de liga le muestran la quinta tarjeta maría al hombre y no pudo jugar el último partido. Pero era el único jugador de campo que había jugado todos los minutos. La Reynzar fue un jugador importante para el Atletic, ¿eh? ¿Quién era? ¿La Reynzar primero o la Reynzar segundo? No, el primero era Chomin, el mayor. Sí, Chomin, jugador de mucho oficio, buen futbolista, mucho oficio. Íñigo también, pero Íñigo tenía más electricidad, nervio, era un poco más como Rafa y como Aitor, de ese tipo de jugador no muy alto, pero potente, rápido, mucho nervio. Pues mira, me ha alegrado verle hoy a Íñigo. En la presentación, Garrido, de Íñigo Larraínzar en Ibaigane, yo creo que fue al día siguiente de hacerse público lo de Rafa al Madrid, al presidente del Atletic, cuando se marchó Rafa, le zarandearon el coche. Sí, sí, sí. Le zarandearon el coche porque se marchaba. Por vender a Rafa. Tenían tantos problemas de pasta que cogieron lo mío y lo gastaron casi todo en Íñigo. Tenían unos problemas. Es que no vino gratis. Espera, Nico, Nico, que la pone, balón rebotado, lo saca bien la defensa, lo saca el lateral Gorosabel. Sí, es verdad que no vino gratis, costó una pastita Íñigo. Doscientos y pico también. Doscientos cincuenta creo que fue. Eso es, eso es. Dos cero gana el Atletic, el Deportivo Aláez en el derbi vasco. El Atletic ahora mismo sería cuarto de la tabla y está a punto de comenzar, Álvaro. Bueno, ya lo ha hecho el partido de Carlos Alcaraz. Sí, acaba de arrancar el que seguramente sea el mejor partido que se pueda ver hoy en India en el tenis, estando un poquito raro. Djokovic acaba de arrancar, Siner domina. Por uno cero a Carlos Alcaraz, ojito, y no hay enjambre de abejas. Pero sí amenaza lluvia, con lo cual el partido igual se tiene que interrumpir porque aquí no hay techo. Y por cierto, el Nadal-Djokovic es el partido más repetido de la historia. Cincuenta y nueve veces, treinta ganó Nadal. No, treinta ganó Djokovic, veintinueve Nadal. Un periodista tiene que dar los datos bien, has dicho sesenta, ahora cincuenta y nueve. No, 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 no. Contrasta tus fuentes. Al calabozo Roberto Gómez no había cometido este peor. Esto en la televisión hubiese dicho cincuenta y nueve a la pérdida. Lo hubiese dicho peor. A mi querido Benito le quiero hacer un matiz lingüístico. Otro más. No, como has dicho, hubo cincuenta y nueve partidos. De momento cincuenta y nueve partidos. De momento, de momento. Igual hay una exhibición. La verdad es que entre Iturralde y tú estáis a cosi de río. Igual hay una exhibición, por ejemplo, en el Santiago Bernabéu. Eso no contaré oficialmente. Es verdad. Marquine. Adiós se ha ganado. ¿Qué buena, qué? Javi. No, nada, pues con cara de gilipollas. ¿Qué quiere que te diga? La frase del día. Minuto treinta. Minuto treinta. Cero, cero. Fallas un pedalti. Minuto treinta y ocho. Dos, cero. ¿Qué pasa de decir que Marquine? Dame pasos de calidad. No me digas aquí, ¿eh? Un tipo sin cero, ¿eh? Un paso de calidad. Bueno, pues último minutito. Habrá que ver el tema de… Más tres. Mínimo tres. Sí, sí, sí. Mínimo. No, y dos goles. Igual más, ¿no? Igual más. Igual cinco, sí. Más porque han tenido que… Que a los de la grada, ¿no? Les han tenido que asistir. Cinco minutos, cinco minutos. Cinco, cinco, cinco. La toca de cabeza a Guridi. La peleaba Luis en Rioja. Bueno, que se lleva a Guevara con el pecho. Sale rebotado. Hacia la portería. Rojiblanca mansamente a las manos de Uné Simón. El portero del Atreti. Rodando el esférico a la altura del punto de penalti. Pablo Samu no lo ha tocado, ¿eh? Que eso no quiere decir nada, ¿eh? Que luego te la enchufa en cuanto la ve. Pero Morodión, por ahora, ni la ha olido, ¿eh? Sí, sí. No, no están haciendo un buen trabajo los centrales. La verdad que además es el momento en el que están. Y el Alave es que quiere jugar mucho directo con él. Para a través de lo que hay en las segundas jugadas. Pero es cierto que de momento no lo están encontrando. Juega el Atleti. Que juega. Genay. Tocando en corto para Lecua. Y tienes la tablilla, González. Tú me cuentas. Vamos a ver. Ahí están cinco, efectivamente. Entre las asistencias, los goles y demás. Y el cuarto kilo de jamón y queso. Pues eso, cinco minutos. La juega Lecua buscando a Nico William. Corre Nico. Le ha sacado los colores casi, casi a Gorosabel. Al final ha llegado Gorosabel para enviar el balón a córner. Tercero. El tercero a favor de los rojiblancos. Por la parte izquierda en esta ocasión. Según ataca el equipo de Chingurri Valverde. Al que yo veo mucho más tranquilito. Ahora te lo pregunto, Diego. Primero el saque de esquina por la parte izquierda. Es Nico Williams con el balón. Poniéndola con cariño en el lugar reglamentario. Viene Lecua a recibir en corto. La juega en corto para Lecua. La pide también Galarreta. Galarreta que recibe. Galarreta que levanta la cabeza. Qué balón para Lecua. Le envía contra el pie. Pero puede llegar. La pega Lecua. Balón que se marcha directamente fuera. Pues ha salido medio bien esa jugada ensayada. A favor de la treta y Valverde, Diego. Pues está tranquilo. Ahora ya sí. Mírale. Brazos en jarra. Y la verdad, mirando cómo el equipo además no sufre. Porque está en campos del Alaves todo el rato. Tenemos descanso. Cuánto Marquinez en un segundo. Y Gijón, David. Sí, con el gol de Yuca de penalti. Cuatro meses después. Volvía a marcar. Le sirve al Sporting para irse al descanso. Con ventaja Sporting 1 al Corconcero. Marquinez. Decía que Luis García más preocupado. Sí, bueno. Cuando han llegado los goles ha salido todo el banquillo con un resorte. Ha intentado animar a los jugadores. Sobre todo a Luis Rioja que está afectado por ese penalti fallado. Es que no lo estaba haciendo nada mal además el Deportivo Alaves. Como decía antes Pablo Alfaro. Había tenido las mejores llegadas. Y hasta ese penalti donde ha cambiado absolutamente todo el partido. Juega Sivera. Portero de Deportivo Alaves. Tocándola para Apcar. Este que se la devuelve fuera del área. La va a pegar con la zurda ya. Sivera buscando a quién. A Carlos Vicente. Ha conseguido tocar de cabeza. Guriti que la toca con la rodilla. Reclama falta. Dice el ámbito que no pasa nada. Recupera el atleti. Guruceta con el balón controlado. Guruceta que la toca en corto para De Marcos. En la posición teórica del lateral derecho. Vuelve a tranquilizar el atleti. Jugándola para Beñata. Prados a la primera. Beñata hacia atrás. Para Geray. La pedía Lecu en banda izquierda. Sale de la cueva con el balón controlado. Sobrepasa la divisoria. Qué balón para Unai Gómez. Ojo peligro. Unai Gómez que puede pisar área. Ese control es demasiado largo. Llega Gorosabel. Se ha hecho mucho daño Gorosabel. Lecuena. Sí. Se ha hecho daño en esa entrada. Han ido al suelo los dos. Y ahora mismo es el que más se duele. Se está preparando el médico para asistirle. Pero por ahora no. No salta al terreno de juego. O golpe. Está volviéndose. Retorciéndose. Es que llega tarde Unai. Y creo que ya después de que el balón ha salido a la pierna del jugador de la haber rechazado. Es cuando le golpea. Al pisar, creo, ¿no? Y tú seguramente sin mala intención. Sí, pero cuando no se menea un jugador. Le pide perdón Unai Gómez. A ver, vamos a ver. A ver si le pisa ahora cuando le da. No sé. Es un golpe más que un pisotón, ¿no? Es golpe, sí. Sí. A ver, aquí. A ver. Que pasa una rascadita por encima, ¿eh? Sí, le pega una rascadita. Le pega una rascadita con el taco, con el de atrás. Con el de atrás. Se recupera el EQ. Sí. Vuelve a jugar el jugador de Mondragón el año que viene. Tiene todas las papeletas de ser jugador del Atleti. Sigue el partido. Pues explícaselo a Unai. Sí, eso, eso. A Silvestre Estalón Vasco, ¿no? Dale a la prensa. Escuche la radio. Alguna entrevista que le hicieron a Unai Gómez. Sí, bueno, reconozco que algún cierto parecido me veo con Roque Balóa. Jue de cierto parecido. Es un calco. Es un calco. Es cierto que 500 minutos en primera división le han servido para ser llamado por Santidénia para la Aso 21. Hombre, sí. Juega Sivera a puntito de entrar ahora mismo en los dos últimos minutos de partido. Balón hacia la parte izquierda. Controla Javi López. La baja a la césped de San Mamés. Tocándola para Antonio Blanco. Está en corto. Hacia la parte derecha. Recibe Abka del central. No lo ve claro para jugar para adelante. Prefiere jugar horizontal para Rafa Marín. Este filtro malo hacia la parte izquierda donde está solo Javi López ya en la parcela de la Atleti. La pone larga intentando buscar a Guridi. Guridi que no haya conseguido tocar de cabeza. Así lo ha hecho Dani Vivian. Arriba. El central rojiblanco jugándola para Ruiz de Galarreta. Sale con terreno por delante. Sobrepasa la divisoria. La pedía Nico. No lo ve claro. Prefiere jugar para Unai Gómez. Pegadito a la banda derecha. Unai que la para con la zurda. Unai que levanta la cabeza. No quiere colgarla dentro del área. En la olla la jugaba para De Marcos en corto. Este se la devuelve. Vuelve. Ataque el Atleti por esa banda. Unai jugando para Galarreta. Libre de marca. Demasiado solo. Está recibiendo Ruida Galarreta. Intenta buscar a Nico. Arriba. Abka hará conseguido tocar ese balón. La jugaba para Luis en Rioja. Me parece que se ha desaparecido el partido. Le ha sentado fatal ese error. No es para menos. Fallas un penalti. Y luego encajas dos goles. Te sientes un poco responsable. Quieras que no. Sí. Es que no lo había vuelto a tocar. Luis en Rioja. El grandísimo jugador del Deportivo. A la vez. Es falta en ataque. La señal al colegiado. Pues medio minutito para que concluya esta primera mitad en la que el Atletica. De momento encarrilado el partido. Frente al Deportivo a la vez con esos dos goles. El último con suspense de Guruceta. El pichiche del Atletic. El pichiche rojiblanco va a sacar. Y a Sivera puede ser la última del partido buscando a Samu. Va a saltar con Geray. Ha tocado como no Samu. Balón que cae hacia atrás. Dani Vivian también de cabeza. La puede pegar hacia la parte izquierda. Luis Rioja que no controla en primera estancia. Al final la juega bien para Corosaba. El este para Guevara. Guevara para Luis en Rioja. Corre para Samu por banda derecha. Va a llegar antes Geray. La pelea a Samu. Se la lleva el Atletic. Se la lleva el jugador rojiblanco. Se va a acabar. Se va a acabar. Se acabó la primera parte. 2-0. Se pone la gente en pie. Para aplaudir el trabajo, el partido y sobre todo el resultado de los Leones. Vamos con los inalámbricos. Primero los que ganan, luego los que pierden. Ya tened el detalle de Unai Simón que se ha dado la vuelta. Aplaudido a la grada porque le ha agradecido muchísimo ese balón que ha salvado y que ha empezado a abrir la lata verdaderamente. Los jugadores de Atletic que buscan un poquito de aire. Caras de satisfacción. No puede ser de otra manera. Bueno, pues la imagen es Luis Rioja que se marcha cabizbajo. 0-2. Ganó el Atletic en Mendizorroza en el partido de ida. 2-0. Ganó el Atletic en el partido de Copa. 2-0. Vamos al descanso. Van los suplentes. Fíjate, van todos los suplentes donde Luis Rioja. Que no se venga abajo. Martírosa en el ala ya tiene para superar este tipo de situaciones. A ver, que la jornada no es mala, Martínez. Es una jornada menos si llevamos la misma distancia. Que son 10 puntos con respecto a los puestos de la quema. O sea, que el Alavés no tiene mala pinta. Lo que pasa que, claro, de fallar un pelati en el minuto 30. A que estés 2-0 en el 38. Pues eso te mata. Balón para el Atletic Club en este primer acto. 60 por 40% de deportivo Alavés. Lo decíamos, el equipo vitoriano lanzó tres veces las tres entrepalos. Pero, claro, una de ellas fue un error en un penalti. Mientras que el Atletic Club lanzó mucho más. Seis. Pero cuando lanzó a puerta, que fue en dos ocasiones, acabó en gol. Los dos de Gorka Guruceta. Cuatro saques de esquina. Tres para los de Valverde. Uno para Luis García Plaza. En un partido que ha tenido 10 faltas. Seis del Atletic. Cuatro del Deportivo Alavés. Que, por cierto, el Atletic está ganando el partido en la catedral. Y sirve como homenaje. Lo conocían muy bien Rafa y Larra. También, también y tú, Rafa. Ha fallecido en las últimas horas un chico. Que fue juvenil en los 90. Que luego fue fisio del Ezama durante muchísimo tiempo. Y un chico muy querido. Igor Gurtubay, Rafa. Increíble. Increíble. De verdad que nos hemos quedado todos helados. Es un chaval majísimo. Un súper profesional. Andaba en bici. Deportista. Y se nos ha ido. Y la verdad es que ha sido un shock para todos. Pero estoy leyendo a Larra que le tenéis mucho cariño. Una persona de mucho... Con buen sentido del humor. Muy deportista. Y que le conocíais todos. Y es una pena perder el tan joven. Larra. Sin duda. Sin duda. Lo echaremos de menos porque... Bueno, pues era una persona muy simpática. Muy agradable. Buen profesional. Y bueno. La vida tiene tristemente estas cosas. Y bueno. Allá donde esté. Pues le mandaremos un abrazo grande. El resto es simplemente fútbol. Pasarlo bien y punto. Y como veo que tiene muchos amigos. Pues Rafa. Yulén Guerrero que también escribió. Y un montón de gente anónima en torno a su figura. Desde aquí evidentemente en Carrosel. Pues un abrazo muy grande para toda su familia y sus amigos. Y que lamentamos mucho. Goyan Begola. El fallecimiento. La pérdida de Igor Gurtubay. Seguimos en Carrosel Deportivo. 2-0. Analizamos ya un par de cuestiones. La primera. ¿Está lloviendo ya en Indian Wells, Álvaro o no? Sí. Amenazaba lluvia. Así que lluvia fina en el desierto californiano. Que ya es mala suerte. Pero parece que no va a ser muy largo. Porque están ahora mismo los dos tenistas todavía dentro de la pista. No se han metido dentro. Así que esperemos que dentro de poco se vuelva a reanudar. Domina Sinner. 2-1 primer set. Tenemos final en Madrid, Luis. Sí. Con la victoria del Real Madrid. Que se lleva los tres puntos frente al Eibar. Vale el gol templanero de Iván Andrés. Tercera victoria consecutiva de la de Alberto Toril. Que se colocan a seis puntos del Barça con un partido más. Y próxima jornada Real Madrid. Fútbol Club Barcelona. También aquí en el Diestéfano. Hoy hemos estado hablando toda la tarde, todo el día. De malas experiencias con animales. Hemos recibido bastantes mensajes de los oyentes. Al 636-023-099. Y vamos a ir con un clásico ahora. Porque nos ha enviado un mensaje. Un cartero de Tenerife. ¿Y quién es el gran enemigo de los carteros? El perro. El perro. Y en este caso no era un perro. Eran dos. Eran dos Dobermans. Se tuvo que enfrentar este cartero. Esta es la historia que nos cuenta este cartero de Tenerife. Mira. Santiago de Tenerife. Yo tengo una anécdota como cartero que soy. Y cómo no con los perros. Una vez repartiendo la finca España que se llama aquí en Santa Cruz. Llegué con la moto a entregar unos certificados. Siempre tenía que tocar al timbre. Pero ese día me encontré la puerta abierta. Y entré. Y la entrada al chalet era como una casa de esas de antes. Con la motillo. Y bueno, pues yo entré con la motillo por allí para adentro. Con la motillo. Y cuando estaba llegando a la casa me vi dos Dobermans manos que parecían figuras de cerámica sentados. Yo desde que los vi se le levantaron la oreja. Muchachos, yo tranquilos niños, tranquilos niños, tranquilos niños, tranquilos niños, tranquilos niños, tranquilos niños que echaron a correr para la moto, muchachos. Yo no sé ni cómo pude girar. Salía toda leche de la moto. Yo creo que la puse en la recta aquella a 80 a la vespa de correo. Bueno, ese día escapó por los pelos, ¿no? Se escapó por los pelos, ¿no? De dos Dobermans. No ha visto Torrentes 5 porque Jesulín en Torrentes 5 se marcha a los toros con un capotazo. Claro, es que eso no puede. Pues eso es lo que pasa con los Dobermans. 636. 636-023-099, os escuchamos. Carusel Deportivo, en la SER, seguimos. Carusel Deportivo. Dani Garrido. Recolector de claveles, repartidor de paquetes. Llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole. Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2. Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën, con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en Citroën.es. Métete hasta la cocina de Carusel Deportivo. Locutores, comentaristas y toda la banda del mejor equipo de la radio deportiva. La familia de Carusel Deportivo en nuestro canal de YouTube. Y mira la radio. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Miguel de Unamuno publicó San Manuel Bueno Mártir por primera vez en 1931. Es una novela impresionante, redonda, profunda y hermosa, que nos habla de las dudas de los líderes o de su cinismo. Pero también habla de religión, de amor y de belleza. Ahora que el obispo de la diócesis de Renada, a la que pertenece esta mi querida aldea de Valverde de Lucerna, anda, a lo que se dice, promoviendo el proceso para la beatificación de nuestro don Manuel, o mejor, San Manuel Bueno, que fue en esta parco, quiero dejar aquí consignado, a modo de confesión, y solo Dios sabe, que no yo, con qué destino, todo lo que sé y recuerdo de aquel varón matriarcal que llenó toda la más entrañada vida de mi alma, que fue mi verdadero padre espiritual, el padre de mi espíritu, del mío, el de Ángela Carballino. Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, cadena SER. Bueno, claro, una relación muy fría, te meten una aguja que está fría a las 9 de la mañana, y tal, oye, pues... Solo una persona puede convertir una extracción de sangre en una reivindicación del amor. Hace falta un poco de amor también en la relación, en este tipo de relaciones, ¿no? ¿Qué tal ustedes tienen la vena? ¿Para qué? ¿Para qué le sacan sangre? Ah, pues van a operar, pues que vaya todo bien. Nos sobra un poquito de amor tampoco, ¿no? Los domingos, a las 9 de la mañana, Juanjo Millás. Buenos días, Javier, ¿cómo estamos? En las edades de Millás. A vivir que son dos días. Con Javier del Pino, cadena SER. ¡Jazzo, Jazzo, Jazzo! En Yardas te trae toda la información sobre la NFL. Ponce, los lunes arrancamos con el podcast. Y prepárate que los martes hemos cambiado el Tuesday Morning Football en YouTube con más análisis y más imágenes increíbles. Y los miércoles también hay programa. Y los jueves estoy de vuelta con la voz del Yarder. La opinión de los aficionados, ¿qué es lo que importa? 100 Yardas es espectáculo, como la NFL, es debate, risas, estrategia, touchdowns, una comunidad del cariño de los Yarders y, por supuesto, Saks, muchos Saks. Y como en este deporte cae, hay más mujeres, teníamos que reflejarlo también en 100 Yardas. Por eso ahora nadie habla de los cuatro genetes, porque ahora somos Zico. Y guardaros fuerzas para zona 100 Yardas el domingo a las 7 o a las 10 y media. ¿Alguien da más? 100 Yardas, tu equipo favorito de fútbol americano. 100 Yardas, tu equipo favorito de fútbol americano. 50 Yardas, tu equipo favorito de fútbol americano. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la ONCE, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Carrusel Deportivo Con Dani Garrido Cadena C Y con Juan Ochoa La ronda en Carrusel Juan Y con Dani Garrido Qué gusto da Dani Qué gusto da ir siempre con el mejor equipo Y saber que es el mejor e incomparable Como el mejor equipo de repartidores de suerte del mundo El de la 11 Ese que te ofrece ahora la oportunidad de ganar un premio De 17 millones de euros El 19 de marzo Con el cupón extra Día del Padre De la 11 Recuerdos de Domingo García Estaba con él El capo de la música en este país Gran Domingo Nos ha presentado Diego Torres Ha estado con Cadena Vial Sí señor Los premios Viales Teníamos capo Ilusión en conocerle Diego Torres muy futbolero Súper simpático Ha estado muy bien aquí Y una estrella mundial Mañana va a haber el Atlético de Madrid-Barcelona Ahí estaremos con él Hoy en primera Mallorca Uno Rayo Granada cero Sasuna dos Budi Mireiker Muñoz Ramadix cuatro Vinicius dos Marcó Marcó Carvajal Ibrahim Girona cero Me lo has pegado Marquinez Bilbao Ya te digo Venganza En el descanso Solo calientan los suplentes del Atlético Recordamos Atlético en dos Alaves cero Macoca los dos El delantero Oye a mi jefe no le hagas eso Con cara de gilipollas No sé si seguir o interrumpirlo aquí Correcto En segunda Burgos uno Levante uno Eibar uno Villarrealbe uno Oviedo uno Racing No es que lo he dicho más Es que es Eibar dos Villarrealbe Cero Oviedo uno Racing uno Y Tenerife cero Huesca cero Gijón David Aquí vamos puntuales A por el tres de la segunda mitad En el Morinón Está ganando el Sporting Sporting uno Alcorcón cero Fútbol internacional Bruno Acaba de marcar Tati Castellanos Que recordáis que jugaba en el Girona Prácticamente no ha aparecido Durante toda la temporada de la Alhache Asistencia de Luis Alberto Gol de Tati Castellanos Está ganando la Alhache Por un gol a dos En el campo del Frosinone Además Tenemos fútbol en Francia Al descanso Lens cero Niza uno Baloncesto Manresa Serie Había reaccionado al conjunto canario Pero son ahora los catalanes Los que aprietan Minuto y medio Para el final del tercer cuarto Vaxi Manresa cincuenta y nueve Gran Canaria Cuarenta y nueve Andorra Carlas Todo sigue igual Sigue Lenovo Tenerife Arriba del marcador Cuarenta y uno A cincuenta y seis Ganan los canarios Andorra Falta de tres minutos Para el final del tercer cuarto Se ve Álvaro Que sigue lloviendo en el desierto Sí Manda narices El otro día fue el enjambre de abejas Hoy es la lluvia La que hace que ahora mismo No se pueda seguir jugando El partido semifinal Es de India O el desierto californiano Sin heralcaraz Lo dejamos primer set Dos a uno a favor del italiano ¿Qué diría Álvaro Romero En el Bernabéu De la lluvia En el desierto? Que en el Bernabéu Eso no pasa No Techo La Liga EF Se ha jugado el Villarreal Uno Madrid Club de fútbol Cuatro Sporting de Huelva Uno Levante uno Se le complica la cosa En Europa Al Levante Sevilla tres Levante las penas cero Real Madrid uno Eibar cero Y en Badminton Recordamos que ha ganado Carolina Marín Que se cuela en la final Del All England Tras ganar a Taishu Victoria Andosset Y se medirá en la final A la japonesa Yamaguchi Que por cierto Nos dicen en su jefe de prensa Que el partido será mañana A las doce y media Muy bien Dos de entrenadores Yago Barrasate Tras cero Esasuna Real Madrid Hablado sobre Vinicius Y su lado extra deportivo Si hay ruido Porque vosotros preguntáis Siempre Preguntáis siempre Vosotros Todo el mundo pregunta Nosotros nos centramos En Vinicius futbolista Que es un grandísimo futbolista Y como frenarlo Hoy no lo hemos podido hacer Lo demás no entramos A valorar Como hay que frenarlo Si está deportivamente O lo que me quieres preguntar No lo sé Ahí nosotros no entramos Creo que somos un equipo Honesto Honrado Hoy no lo hemos podido frenar Es un grandísimo futbolista Y hasta ahí No entramos Si hay ruido Seguro que no es por Por la gente que está en el fútbol De honra Delegancia de Arrasate Yo comparto Gran parte de lo que hice El foco está en Vinicius Sí ¿Por qué? Pues porque al final Seguramente los periodistas Nos ponemos muy pesados Con este tema Eso es Y también hemos sido muy pesados Todos con Michel Sobre cuál era El objetivo del Girona Hoy ha perdido su equipo En Getafe Y así lo decía El técnico del cuadro Gironi Necesitamos estar al 100% Para poder pelear Con Atlético Madrid Con Barça Real Sociedad Con Atleti Bilbao El resto Tenemos que pelear ahí Y de cara al exterior Al final No podemos controlar nada Lo que sí puedo controlar Es mi vestuario Y decirles que tenemos Una oportunidad histórica De conseguirlo Y que tenemos jugadores Para hacerlo Si no conseguimos Champions Ya he dicho Que para mí es un golpe Muy duro Y en una fantástica edición De la Milan San Remo Ha ganado Jasper Philipsen Por delante de Michael Matthews Y Tadej Pogacar Daniel es consciente Que este de hoy Es un serio aspirante A llevarse el premio anual ¿No? El gran gazapo del año Sí porque Digamos que mi ronda No ha sido de ondas Precisamente Es que yo creo que De verdad Es uno de esos gazapos Merecedores de un reconocimiento Que no es lo mismo Que cuando juegas Al cupón extra Día del padre de la once Porque ahí cualquier cupón Puede ser el cupón Que tenga el premio De 17 millones de euros Ese mismo que te has comprado Hoy o que te vas a comprar Mañana Ese te puede cambiar la vida A ti, a tu padre Y a toda la familia Extra Día del padre de la once El 19 de marzo 17 millones Juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad Y cada vez que lo hagas Recuerda que con la once Esto está bien jugado Saltan lejos Al menos los jugadores Del Deportivo a la vez Saltan los jugadores Del Deportivo a la vez Mismo once De la primera parte Y los del Atleti Ya estaban antes Pues Diego ¿Qué cambios o no? No, no los hay Pues va a comenzar Esta segunda parte Sacará de centro el Atleti Ya los últimos rezagados Ocupando sus lugares En este campo Es verdad que no está El ambiente de otras ocasiones Sé que decía Garrido antes Que no No sé Hay mucho silencio Hace unas cuantas jornadas Bueno, esta temporada no Pero anterior Y la precedente El público venía un poco A ver si se abría el melón Ahora viene a ver Cuando se abre el melón Y eso ya enfría un poquito Seguro Seguro Para las escuelas Y la gente viene convencido De que el equipo va a ganar Que no necesitan apoyo ¿Qué tal el chorizo que te he traído, Diego? Bien, bien Espero que te haya gustado mi jamón Correcto Intercambio, eh Vaya, vaya El que habrá trincado de todo Había sido Padrillo A ver, a ver Espera, Garrido Otra vez problema Tenemos otra vez Con un aficionado En la grada Sí, sí, en la grada Fíjate, le está diciendo Leque, Diego al colegiado Ahí es Y ahí va el médico del Athletic Sí, sí José Leque José Leque también Y los camilleros Sí, sí Bueno, ahí van con urgencia Esta vez, sí Los asistentes del IMQ Ahora en la grada En la que estamos nosotros Sí, justo debajo Efectivamente Bueno, ya La gente se levanta Nos impide ver Pero bueno Ahí van a atender A esa nueva persona Que ha sufrido algún problema físico Y que, bueno Parece que Lógicamente con cierta urgencia Acuden a Sí, porque A ver lo que ha pasado Con una camilla No sabemos si una caída quizá Es que no tenemos ni idea Pero otra vez El partido paralizado En la previa del arranque De la segunda mitad Del Athletic 2 Deportivo de la de 0 Ahora que he visto Al asistente a Eliana Hay, nada Recordar que Guadalupe se está recuperando Que le va a quedar una herida Le va a quedar Una buena marca Del golpe con el cámara Pero que ya va recuperando Poco a poco A ver si para Para después del parón Ahí le va a andar ya Para volver Es que Es lo que decíamos el otro día Que retiramos el foco De Guadalupe Porras Cuando recibió el impacto Con el cámara Pero que todavía está Recuperándose Eso es Y que le va a quedar Una buena herida Le va a quedar una buena marca Quizá con una cirugía Lo pueden restañar De alguna forma Aunque sea lo de menos Es una cuestión estética Y que va poco a poco Y vamos a ver Pues nada Desde aquí reiteramos Nuestro abrazo Para Guadalupe Porras Despiertan algunos aplausos Perdonar Y eso significa Que puede Que puede ya Reanudarse en breve El partido Porque ahí está el árbitro Ya despreocupándose Un poco también Ahí estaba Hemos visto Las imágenes Por cierto A Miquel Martínez Que era el vicepresidente En la época nuestra Que es un médico De la vuelta De la vuelta Bueno Una eminencia Con un currículum Impresionante Una eminencia Y justo le acaban De enfocar Que yo estaba Creo que estaba Él justo Donde estaba pasando O algo Estaba ocurriendo Sí, sí No sé Estaba haciendo Incluso lo que Y no sé Algo Sí, sí Le han enfocado A Miquel Martínez Tú dirás Pues arranca el partido Arranca el partido Afortunadamente Parece que no ha habido Ningún Ese problema No ha pasado a mayores Y arranca La segunda mitad Ha sacado de centro El atleta Y recordamos Al descanso 2-0 Están ganando Los son rojo y blanco Los dos tantos conseguidos Por Curceta Veo movimiento Primero en las filas Del Deportivo A la vez Lecuona Bueno Están calentando Algunos jugadores Como Carlos Benavide Nahuel Tenaglia Y Giannis Hagi Y también en el atleta Alguno que se sube Al calentamiento Sí, está ahí Manol García Dalvéniz Igual está pensando No sé En cambiar algún lateral Para darle descanso De Marcos Oaleque Pues juega Aleque Precisamente por la parte izquierda Tocando en corto Hacia atrás Vamos a ver Cómo afronta Sobre todo el Deportivo A la vez Esta segunda mitad Después de tener El marcador Tan en contra Con esos dos goles a cero A favor del equipo rojiblanco Y sobre todo Las sensaciones que ha transmitido El atleta Que en la última parte De esa primera mitad Sobre todo después Del fallo de Luis Enrioja En el penalti Juega el atleta Y la pelea a Samu Sale bien Geray Con el balón controlado Sobrepasa la divisoria La juega para Unai Gómez Se da la vuelta Con el esferio controlado Lo juega para Nico Nico va a encarar a Gorosabel Está en el lateral del área Hace un recorte La pone templadita Saca la defensa La pelea a Leque La ha sacado bien Uniri El esferico hacia la parte derecha Precisamente para Luis Enrioja No le llega un balón a Samu No le llega un balón Lecuona No, está perdido Está como un islote Hombre, no olvidemos Que este Deportivo Alavés Es un conjunto con poco gol Tiene 26 dianas En lo que va de temporada Es el tercero más pobre En ese sentido Pero bueno Yo creo que va a librar Y va a continuar en primera Hombre, es que con 26 goles Leco hacer 32 puntos Es, vamos Optimizar y maximizar mucho el gol Hombre, por favor Es que te hacen pocos goles Claro Sí, sí Defiendes muy bien Y optimizas, claro Perfecto La temporada es muy buena El Deportivo Alavés Ha recibido Carlos Vicente La juega para Gurini La puede jugar Hacia la parte izquierda La pide a Carlos Vicente Va a apurar hasta la línea de fondo Levanta la cabeza La pone con la zurda Punto de penalti Y Samu sale Unai Simón Para atrapar ese esférico Al que intentaba llegar Samu para buscar El remate de cabeza Bueno, pues ha comenzado La segunda mitad Parece que más de lo mismo En principio Con un Atleti Que va a tener Posesiones en largas Lógicamente Para mantener Esa ventaja del marcador Y que intentará Pillar a la coña En alguna contra Al Deportivo Alavés Jugando los rojiblancos Veñaza Prado con el balón Tocando hacia atrás Organizando el Atleti Parte izquierda Mira, se suma también Raúl García Sí, sí Alguno va a tener que salir de ahí O Guiluz O Berenguer Que es también El quien está acompañando A Aymanol Yeray con el balón En línea de cobertura La presión de Gurí Tiene que jugar hacia atrás Para Unai Simón Rodando el esférico En el balcón En del área La va a poner con pierna derecha Cuando encuentra Con un compañero esmarcado La pide Yeray En parte izquierda Recibe ya El central del Atleti Que la presión es muy tímida Por parte de la RA Deportivo Alavés No morden arriba Sí, sí Están ahí en bloque medio Esperando a que haya algún fallo En la creación por parte del Atleti Y bueno No quieren ir más arriba Porque claro También generan más espacios Y al Atleti Que eso le viene muy bien En las flechas que tienen bandas Entonces bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo puede resolverlo El Alavés Pues ahí va una flecha Nico Willian La juega hacia el centro Para Galarreta Recupera bien el Deportivo Alavés Jugando en la posición de lateral Derecho Ha recuperado ahí Luis Enrioja La juega para Gurí Tiene que jugar hacia atrás Para Corosal Mira, es que el Atleti Al revés El Atleti Lo que hace es morder arriba Cualquier salida de balón Ahí está precisamente Galarreta Poniendo en problemas a Óscar Pega un pelotazo largo Con pierna derecha La peleaba Dani Vivian Que no le ha pegado En la mano ha podido ser No, sí Me ha dado la sensación Ahora lo confirmará Iturralde Que le ha pegado en la mano A Samu Al delantero centro Del Deportivo Alavés Y eso creo Y tú que es lo que ha señalado El colegiado Sí, de señalados mano Sí, porque estas manos No sé si Estaba de espaldas Igual le pega ahí Abierto Bueno, 2-0 Primero minutos de la segunda parte Como son en Gijón David Sin ocasiones Para ninguno de los dos equipos Algo más de control de juego Por parte del Sporting Se juega más en campo Del Alcorcón Pero nada reseñable Tampoco está la gente Especialmente contenta Con lo que está viendo Sí, con el marcador Gana el Sporting 1-0 13 y medio De la segunda mitad En Naciones y en Francia Está ganando Inglaterra Rojín Y es que ha empezado La segunda mitad Con mucha fuerza Inglaterra Con dos ensayos consecutivos Transformados Estamos ya en el 52 de partido En Lyon Francia 16 Inglaterra 24 De esquina Para el Deportivo Alavés Marquinez Ha mandado de Marcos Ese balón A línea de fondo Saca de esquina Por la parte izquierda Primero a favor Del Deportivo Alavés En la segunda mitad El segundo de los totales Sí, sí Dos corners Ha sacado el equipo De Luis García Plaza Pues va a ser otro Luis En este caso Luis Enrioja Que ponga el balón Desde la zurda Según ataca El equipo visitante Todo el atletico En excepción de Nico Williams Dentro del área Defendiendo esa jugada Ahora se mete también El propio Nico El brazo al cielo De Bilbao Por parte de Luis Rioja La pone hacia El primer palo Ha sacado Iñaki Williams En tareas defensivas Ese balón Al que va a correr Javi López Tocando hacia atrás Intenta también En el Deportivo Alavés Tener alguna posesión Un poco más larga Ahí está Guevara Guevara jugando Para Javi López No lo ve claro La presión del atleti Es que les impide salir Con cierta comodidad Antes de esa línea De cobertura Juega el Deportivo Alavés Le están faltando Pablo Idean Le están faltando frescura Se ha venido abajo Después del penalti Ha sido tremendo Es como se ha desdibujado Pablo el equipo Claro, claro A ver Es que no es sencillo No es sencillo plantarte En San Mamés Sabiendo un poco Ahora mismo El estado de forma del atleti Que se te ponga El partido de cara Si que tengas un penalti A favor Y que Y bueno Y que en un minuto Te lo cambie todo No es sencillo Y luego Coincido con Larra Es que claro Ahora mismo La disyuntiva del Alavés ¿Cuál es? Ir al presión alto Ir a por el rival A sabiendas De que en cualquier Contragolpe Con espacios a la espalda Te vacunan Los dos Los dos morenos Que tiene el alati Por banda Por lo tanto Yo creo que es De momento Los minutos de tanteo A ver cómo A ver cómo son capaces De llevarlos Uno de ellos Nico Ha pegado ahora un balonazo Que se ha marchado Por encima del larguero Había caído dentro del área No estás fijado Diego Había caído Guruceta Creo que ha sido Una entrada de Abkhard Nada ¿no? Sí bueno Ha ido simplemente A obstaculizarle No sé que diga Que diga el árbitro A ver ¿Te ha preguntado a ti? Vamos a verlo Es que hay Marquinez Bueno ya Pero yo te la he traslado Te la dejo ahí A ver si me va a decir Qué elegancia Diego Bien 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 Más Marquinez Pero bien tú Delegando en Iturralde Y tú Nada No tiene que decir algo Al colegiador No Nada Silencio Silencio Estampa Juega El Atletic El balón Terremota la pierna derecha De Beñata Parado Sacará Desde la banda Posición teórica De lateral zurdo El conjunto Que está perdiendo En el marcador Dos goles a cero Se ha repetido ese marcador Ya con este Tres partidos Que han jugado Alaves y Atletic Esta temporada El de Mendizarroza En Liga Y en Copa Y esto no ha acabado Todavía este Ojo el balón Para el Deportivo Alavés La puede cortar De Marcos Va a favorecer A Guevara Guevara que la juega Hacia la parte izquierda Balón 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 Que queda dividido No llega Samu Lo ha hecho antes La defensa del Atletic Balón para Guruceta Guruceta que lo juega De Marcos De Marcos para Íñigo Ruida Galarreta Ahí está la divisoria De los dos terrenos de juego Sigue Galarreta con el balón La pedía Nico Nico que recibe Va a encarar a Gorsabel Vuelve a recibir la ayuda De Luis Enrioja Tiene que jugar hacia atrás ¿Para quién? Para Leque Leque tocando en corto Hacia atrás Hacia la divisoria El que No estás enfadado conmigo ¿No? ¿Y tu Raldé? No, para nada No estoy aquí Haberle dicho que sí, hombre Haberle dicho que sí Es que tú también De verdad Que loco estás Que loco aguantas Que loco aguantas Hace una semana A estas horas Estuviste Sublime Sublime Cuando acabó el programa Hace exactamente una semana Estuvimos a punto De perder un miembro De la redacción Hace un ere Un ere encubierto ¡Ojo Iñaki! ¡Sibera! El centro templadito De Nico Remató de cabeza Iñaki sin problemas Para Sibera ¿Qué decías? Cuadrado No, no Ahora te lo cuento Mientras Álvaro Vuelve el tenis Vuelve el tenis Sí Parece que se han ido Las nubes más negras En el desierto californiano Y ahí están Carlos Alcaraz Yannick Sinner Parece que se va a reanudar En breve Aunque ahora de nuevo Baja el juez de silla Fergus Murphy A ver qué es esto Porque si ahora Lo vuelven a parar Después de haber sacado Los tenistas Yo ya no entiendo Absolutamente nada Bueno Parece que vuelven Al menos los tenistas Están ahí Así que enseguida Contamos si se reanuda O se van a tener Que volver a meter Juan Pues ya lo sabes A veces quedarse En el banquillo No siempre es una mala opción Tienes tiempo de contemplar Si es una buena jugada Estudiar objetivos A menudo caes en la cuenta De que podrías dar aún más Ser más eco Y recibir alguna ayuda Que nunca viene mal Es el tiempo perfecto Para recordar Que del 1 al 20 de marzo Vuelven los Business Days De Citroën Y que con su gama eléctrica Puedes mejorar tu trabajo Ahora con condiciones especiales En toda la nueva gama De comerciales Con punto de carga Incluido en los vehículos eléctricos ¿Quieres más? Pásate ya Business Days de Citroën Toma el control María Nico Williams ¿Y tú no sé por qué le saca María? Porque le pisa Le pisa Ah, porque le pisa Vale, vale Creo que le pega Un pisotón bueno Le pega, le pega Esforzado sin querer Evidentemente Pero sí le pega Le pega un buen viaje No lo había visto la verdad Primera tarjeta María El partido Correcto Para Nico Williams Juega el Aves En línea de cobertura Apcar precisamente Que anda medio cojeando El hombre Después de ese pisotón Que ha recibido Jugando hacia la parte izquierda Rafa Marín Que sale de la cueva Con el esférico controlado Pelotazo largo En vertical Buscando a nadie Porque ha cortado bien La defensa del Atlético Aunque el rechace favorece Al equipo Azorro Recibe al capitán Luis Río A pegadito a la banda Le dobla a Gorosable Por parte derecha Recibe a Gorosable Línea de fondo El centro es malo El centro rasito Sin problemas Para que lo controle Yeray Yeray que se la quita de encima Va a recuperar el deportivo A la vez El balón para Antonio Blanco Tocándola en corto Hacia atrás Parece que ahora sí Intenta tener un poquitín Más la posesión El Atlético Se ha dado un pasito Hacia detrás Y quizás para buscar luego Alguna contra A punto de recuperar Ahí Unai Gómez Ese balón Que va a caer para Apcar Que la juega desde la línea de medio Sobre su propio guardameta Y me da que van a entrar Quique Y Hagi No sé si hará Quizá Pablo El 4-4-2 Digo Quique García Y Omordion O si retira Samu Y mantiene la idea Quizá vaya al 4-4-2 ¿No? Pues es muy probable La verdad que sí Por lo menos tienes presencia arriba Si quieres jugar directo Pues tienes Si hay cercanía Entre los delanteros Se pueden aprovechar El uno del otro Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Lo que sí Ahora mismo Por lo menos estoy viendo En el Athletic Club La cercanía Muchas veces a Guevara ¿No? Que es el cerebro Del equipo Del equipo Del Alavés Y muy cerquita de él Cualquiera de los dos medios centros Para que él no sea El que participe En esa creación Me parece flipante Bueno Rafa El año del Athletic Evidentemente es muy bueno Pero todo Athletic sale Alucina con Meñá Prado Su nivel Su jerarquía en el campo El liderazgo Como va haciendo el acordeón Desplazando un poco al equipo Es decir Es un jefe Bueno hemos hablado Es un jefe Mira tú eres de las personas Que cuando no le daban bola Y tal Me decías Veña Prado Yo decía Pero Yo y Larra Que le conoce también Sí Los dos claro Le conocemos de hace tiempo Y es un chico que Solo tenía que explotar Y pasar Pasar Esos momentos En otros equipos Cedido Y saber lo que hay por ahí Y volver Y trabajar También con humildad Y es un chico Pues bueno Pues muy fuerte Con muy buen trato de balón Y sobre todo Con mucha cabeza Y si tienes todo eso Normalmente Es fácil que tengas éxito O sea Es bastante más fácil Que tengas éxito La verdad Pegado Carlos Vicente El saque de esquina Que se ha marchado Directamente fuera Ahí están los dos jugadores Del Deportivo Alavés Preparados para entrar En el terreno de juego Veremos quiénes son Los sustituidos Balón ya en movimiento Once minutos y medio Segunda mitad Sanomés Esto es el derbi Athletic 2 Deportivo Alavés 3-0 Juega Leque Hacia la parte derecha Para Dani Vivian Es que les esperan En el medio del campo No presionan nada arriba El Deportivo Alavés Juega con muchísima comodidad Por lo menos toca Con muchísima comodidad En el atletic En línea de cobertura Geray con el balón Geray ha venido Hacia la parte derecha Se ha equivocado Va a recuperar Carlos Vicente La juega para Guevara Es tenta meter un balón largo Para Sabu Le pilla contrapié Tiene que salir a la frontal Del área Tirándose al suelo Unais Iván Para recuperar Ese esférico Saca rápido Y hacia la parte derecha Para Óscar de Marcos La pedía Gurseta De Marcos prefiere jugar Para Viñato Prados en el centro A punto de perder Ante la presidencia de Guridi Que bien la ha conservado El chaval Recibe los aplausos Por parte de la afición Rojiblanca Báscula el atletico Hacia la parte izquierda Geray con el esférico Tocándola para Leque Leque levanta la cabeza Hacia la izquierda Para Nico Va a encarar a Carlos Abel Se va hacia el centro Buen balón Para Unai Gómez Unai Gómez que la pisa Unai Gómez que la está a punto de perder Unai Gómez que la pierde Recupera Luis Enrioja Tocando hacia atrás Para que juegue Guevara Guevara nuevamente para Luis Enrioja Pisando el balón Mira es que Es la diferencia clara Unas presionan Y además están perdiendo En el medio del campo De forma muy típida Y el atletico presiona muy arriba Para intentar recuperar cuanto antes Balón que intentaba jugar Ahora Luis Enrioja Sobre Samu Se marcha directamente fuera Pues ahí tienes los cambios de Cuona Bueno pues vamos a ver Se marcha John Guridi Y se marcha Luis Enrioja Por lo tanto lo que decíais Dos puntas Si, si Bueno pues se mantiene ahí Guevara Guevara con Antonio Blanco Retirar el enlace un poco Aitor y Larra Y bueno meter dos atacantes Para tener algo más de presencia en el área Entiendo ¿no? Claro Julio Si, yo creo que esa es la clave Falta de media hora larga Buscar un poco más Las dos puntas El potencial aéreo Que tienen los dos jugadores Bueno Samu ya lo conocemos Aquí que también Pero ahora con más frescura Y poner balones en el área No queda otra ¿no? Vamos a ver ahora Si esa Esa posición de media punta Que a veces es Difícil de conseguir Para los rivales Pues como lo pueden hacer Me alegra que Marquine Que cumple años el 23 de marzo Tenga el mejor regalo Que él puede recibir Que es a Marcelo Bielsa en Bilbao Me alegro un montón Lo que lamento es que Iturralde no cumpla el 23 de marzo también Pero bueno Todo no puede ser ¿no Marquine? Es un día importante para ti En Bilbao Samuela Catedral Detallazo ¿no? Es importante Barrido Porque yo voy a comer ese día En casa de un oyente de Carrusel Uno de los oyentes ¿Ah sí? Más fieles que tenemos Tu hermano Ahora te cuento quién es Ahora te cuento quién es La vía fuera de juego Ahí Sí Sería el de colegiado Lo del otro Voy a saber lo que pienso yo Aquí ha caído muy bien Pero aquí solo me hizo Eso hizo un añito O sea tampoco nos vamos a volverlo No es verdad Y cada vez que hablo de Bielsa Me pegan palos por todos los lados Ay como tiene que ser Lo que te mereces Lo que te mereces No te digo que no ¿Con quién vas a comer? Dímelo por mensaje O si no puedes decir No, no, te lo digo Porque además es un oyente Siempre manda mensajes En todos los partidos Está oyendo No solo el Carrusel Juegue quien juegue Es un atletic sale tremendo Sino además es un tipo fantástico Y un cocinero cojón ¿El alcalde? No, no, no Es bastante reconocido Es que el alcalde es amigo Martín Sí Primero la jugada Juan Mari Juan Mari Amigo de Por cierto, por cierto Aprovecho Ahora me dices quién es Aprovecho para enviarle un abrazo A Juan Mari El alcalde de Bilbao Que es un tipo excelente Grandísimo Más allá de cuestiones políticas Cada uno pensará lo que le dé la gana Pero es un tipo excelente Que pelea mucho por el lado Y que ha tenido una operación Un poquito de cadera Y ha vuelto después de cincuenta y tantos días Escuché el otro día en Radio Bilbao Así que me alegro Sí Un abrazo La segunda operación que tiene De cadera En Ecoacha es el Hombre, en Ecoacha Por favor, en Ecoacha Palabras mayores Oye, ¿qué va a formar? ¿Pero vas a ir a la Zurmendi? Sí, sí, sí Voy a la Zurmendi No sé qué voy a comer Él me ha dicho que se va a encargar Espera que de primero El chacal esquina A favor delante Y parte derecha Balón que queda Dentro del área Ojo que favorece A los rojiblancos Atacando Por esa parte La vuelven a meter Dentro de la olla Hagi arriba Hagi que se la come Le cae a Nico Willian Está en el lateral del área Nico hacia el centro El gol es para Dani Vivian No sé lo que ha intentado Dani Vivian Al final recupera El Deportivo Alave No sé quién estaba hablando Borjita No, te iba a decir Que me ha dicho Me acaba de decir Roberto Ramajo Que tiene un problema en el pie Y que no va a poder ir a narrar El Real Sociedad Athletic Club De la Liga F Del próximo sábado Pues tendrá que ir Marquinez Tendrá que ir Marquinez Sí, tendrá que ir Marquinez O sea que quiero decir Que Nico Hacha Va a tener mil euros menos El día que vayas tú a comer Con quien vayas a ir a comer ¿No? ¿O qué? Vamos a ir con la jefa Ramajo, sí, Diego Recupérate Eso Pues escúchame Tan gallo que eres Invita a Nico Hacha A la alcaldía Lo has hecho De unos cuantos que estamos por aquí Al Choco Y le cocinas tú ¿Cuál que lo haces aquí? Seguro que viene Pues seguro que va Si lo invitas seguro Un oyente de carrusel Tremendo Hombre, fíjate En la pandemia Ahora que estamos hablando Del centenario de la radio Y que vamos a hacer una cosa Vinculada a la pandemia Que fue una época de radio Digamos muy especial La charla que con mayor cariño Recuerdo yo Y fíjate que hubo un montón de ellas Es una de Nico Hacha Y Martín Berrachategui Con el único objetivo Hablamos con ellos De entretener a la gente una hora O sea, nada más O sea, no había ninguna Qué buen rato Se liaron hablar entre ellos Y meter nosotros mucha baza Comer, la vida El menú Lo que se puede cocinar Lo que no Tal, un día de fiesta Volver a la vida Tal En la peor época Y fue una charla muy bonita Muy bonita Entre dos grandes Y me alegro de que sean oyentes De carrusel deportivo 2-0 gana el atlete Y Martínez El otro día me llamó además a Nico Para otra historia Y le digo Nico, me pillas en directo Y dice No, no, esa sección está siempre grabada O sea que fíjate Es tremendo Lo fiel que es a la cadena Sería del carrusel Juega el atlete Unai Gomez jugándolo para Iñaki Willy a la pide Nico Sigue Iñaki Se va hacia el centro Se ha equivocado Ha caído al suelo Nada, arriba Levántate que no ha pasado nada La pedía Nico Y al final el balón Que lo despejó la defensa Del deportivo a la vez Vuelve el atlete Que la carga Por la parte izquierda El esférico es para Lecue Lecue para Galarreta Este para Guru Mirad esta cruceta Pegadito a la banda izquierda Compartido prácticamente en extremos En su sitio Y tiene problemas para sacar el balón Al final Consigue salir rebotado Para Galarreta Señala falta El colegiado Falta de Heggy Blancos Saca rápido el atlete Que Lecue hacia atrás Para Geray Y el aire que la juega Para Beñata Prados Levanta la cabeza Beñata La pide de Marcos En parte derecha Prefiere jugar para Nico Williams Se da la vuelta Con el balón controlado Nico Que se ha cambiado Momentáneamente de banda Tocando hacia atrás Para Dani Vivian Pisa Vivian La entrada de Samu Por detrás Falta de Samu Se duele Diego El jugador del atlete Sí La verdad es que la entrada La ha podido hacer daño Le ha dejado los tacos ahí Al jugador rojiblanco A Vivian Sí De momento no lo sanciona De ninguna otra manera Que más que con falta El colegiado Ha sido para más ¿No? Y tú Creo que le pisa En la disputa Pisa Toncín Otro parón En el desierto Álvaro Sí Otro parón en el desierto Bueno La historia es la siguiente Han jugado 15 minutos Han estado Ahí parados 10 Se han metido 10 Han salido Han calentado Han vuelto a parar Y ahora se han vuelto a meter Total que no sabemos Cuando se va a reanudar el partido Y por cierto Para poner en valor Lo que tenemos en Madrid Desde hace tantos y tantos años Torneos con techo retráctil Tenemos los cuatro Grand Slam En Australia Tres US Open dos Wimbledon dos Roland Garros uno Y Madrid No hay nada más No hay nada más con techo Ni Miami Ni Cincinnati Ni Toronto Ni Monte Carlo Ni Roma Ni leches en vinagre Solo en Madrid Qué carácterito madre mía Cómo está hoy En la tele muestra un carácter Más apacible Más apacible Para nada Depende del momento Muestro una carácter Y de la situación Pues nada A este le ponías tú las abejas Y tú Antes de las dos de la mañana Se ve que hoy no acabas Antes de las dos de la mañana Más o menos No por ahí En el boletín de Malgo Tres, cuatro, cinco de la mañana Si se acrasa a las cinco o las seis Tampoco pasa Si empieza el partido Que lo terminen Me encantaría Aquí el único que empieza los partidos Si no los termina Alvaro Bonito soy yo Eso es Dale Martínez Me estaba ahogando Con el polvo del desierto Iñaki jugando hacia atrás Para Leque Viene a recibir Beñata Prados Que se está saliendo un día más En este partido Tocando hacia la parte derecha Dani Vivian Que controla Dani Vivian Que intenta meter un balón En largo a tierra de nadie Va a llegar claramente El guardameta Antonio Sivera Para recuperar ese balón Para comenzar El juego de ataque Pero yo Sigo viendo a los jugadores Del Deportivo A la vez de Cuero Muy paraditos Bueno yo creo que están Jugando como cuando El partido iba 0-0 A esperar al Athletic Y a salir a la contra Pero chico Vas 2-0 Tienes que tener más iniciativa Un poquito más de punch Es que metes uno y te metes en el partido ¡Ay qué balón para Nico! ¡Nico dentro del área! ¡Nico! No sé si ha intentado centrar O disparar Se ha quedado a medias Y el balón Que no ha llegado a tierra de nadie Recupera Iñaki No obstante Lateral del área La pone Iñaki Cerradito Sivera ¡Ojo balón que queda muerto! ¡Llega el Guru! Al final ese Ese Se saque de puerta Yo creo que la ha sacado Guru Yo quiero ver esta jugada otra vez Creo que la ha sacado Guru Debajo de la portería La ha echado fuera Pues Yo tengo esa sensación también A ver si lo veis ¿Pero qué ha hecho? Que la cogía el portero No la cogía el portero Porque era con una mano No creo que la cogía La cogía el portero Claro hombre Por eso ha intentado rematar Vamos a verlo Vamos a verlo La cogía Sivera No sé yo Martínez A ver si le quitamos la razón a Iturralde Vamos a ver Repetición Yo creo que tierra con Diego No sé si la llegaba a Sivera No lo sé Uf La cogía Sivera Clara Hombre Hombre Clara Clara Clarísima La cogía Sivera Sí la sacaba Si hasta la ha tocado No pero bueno Tú aquí bien Pero el otro Yo con el árbitro No sé que estará partido viendo Pero ha sido raro Estaba con ganas No estaba con ganas No es la última La salida de Sivera Ha sido como de paseillo De los blusas En fiestas de victoria Muy largo Iturralde Todavía quedan muchos minutos Ha sido bocadillo de chorizo picante Y bocadillo de jamón Sí chorizo picante casero He traído yo Rico Mira ¿Ya te está mejorando la cara Lecu o...? Nada Yo creo que ya la tengo en serie Chorizo picante Ojo Veñat que recupera Veñat que la juega para Nico Puede pisar el día Nico Ahí está La pide Unai Nico dentro del área Se entretiene Demasiado La pierde Recupera Rafa Marín Que sale con el balón En controlado Vuelve a presionar el Atleti Balón para Antonio Blanco Tocando hacia la parte izquierda Javi López Que se la quita de encima La envía directamente fuera Sacará el Atleti Que jugador De la segunda mitad Atleti No sal a B 3-0 Primera presión Sino que tiene unos centrales Que a tu mejor jugador Como es el Samu Lo tienen frito Con lo cual Es muy difícil Es lo que decía antes Pablo Muy difícil Jugar contra el Atleti En esta situación Sí porque es un martillo constante Quienes van a salir Tiene que jugar hacia atrás Al final Antonio Blanco Que se la quita encima Va a recuperar sin ningún tipo de problemas El Atleti Dani Vivian Jugando para De Marcos Balón a la banda Ahora sí se van a producir los cambios Veremos Quien los da de primero Si el Deportivo a la vez O el Atleti Ahí están en los cambios Munien Que va a salir al terreno de juego Primero los del Atleti Diego Se marcha Prados Entra Dani García por él Y se marcha Unai Gómez Y entra Munien Esos son los dos cambios Que va a hacer el Atleti Con el aplauso De todo Sam Mames Hacia sus jugadores Bueno pues sí que Va a jugar una posición Yo creo que es la mejor para él En la media punta Larra Y es verdad que Supongo que Ernesto Quiere evitar meter a Sancet Porque estaba algo tocado Claro y por eso juega Iker ¿No? Sí, sí Y bueno Con el marcador a favor Con el tiempo que llevamos de partido Pues Iker la verdad es que Futbolísticamente tiene lo que tiene Y te lo puede dar Y en los mejores minutos del equipo ¿No? Y bueno El trabajo enorme otra vez Más de Beñat Prados Y de Unai Y bueno yo creo que los cambios Son acertados Sí Y también cambios en el Deportivo A la vez Leku Sí Se van Samu y Guevara Y han entrado Benavides y Juliano Bueno son perfiles Sí Decías Dani que apenas lleva 400 No llega a 400 minutos En toda la temporada Sí pero que en esa posición Seguro que lo va a hacer bien Mientras en baloncesto Acabó el partido En Andorra Final del partido Aquí en el poliesportivo En ningún momento corrió peligro La victoria del Tenerife Noche plácida para los canarios Que se imponen Por 13 puntos de diferencia Al mejor Shermarini Con 23 Y 36 de valoración Morán Candorra 66 Lenovo Tenerife 79 Rosel Hasta mañana Y serio Último minuto Jan Manresa Último minuto Defiende la victoria En los locales Vaxi Manresa 76 Gran Canera 68 53 segundos Francia Le dio la vuelta Al partido de Inglaterra En 6 naciones A la 1 A las 2 Pues está ganando Francia 30-24 30-24 Ganando Francia Juan Oye estaba Borja Que lo soluciona todo Bueno pues no es el último minuto Pero si son los últimos días Para poder optar Al premio de 17 millones de euros Que el 19 de marzo Se sortea Por el Día del Padre Que cupón extra Día del Padre de la 11 Que bonito suena ¿Verdad? Y repartido por el mejor equipo De repartidores De suerte del mundo El de la 11 Ese que sale todos los días al campo Para que seamos tú y yo Los que ganemos ¡Ah! ¡Qué alegría! Pues ojalá te lo lleves O ojalá me lo lleve yo O cualquiera Porque puede ser cualquiera De los cupones Con los que te topes Durante estos días Así que yo que tú Compra buenas cuantas oportunidades Eso sí Juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad Y cada vez que lo hagas Recuerda que con la 11 Eso está bien jugado Otra en San Mamet Marquinez Otra de Nicol Ha pegado desde la frontal del área Y ha enchufado Un par de chicharros Desde ahí Ahora la rosquita Que se marchó un palmo por encima De la portería de Sibera Pues sería Diego en caso de concluir así Una nueva portería Cero del Athletic Serían 20 Ya con esta Sumando Liga y Copa Pero en cualquier caso Serían 20 efectivamente Y claro Eso le hace ahora mismo A Simón El Zamora Con una media Por debajo de 0.90 ya Serían 27 partidos 28 Y 26 goles encajados O sea que La verdad es que Oblak y Valles Lo van a tener difícil Para quitárselo Fíjate desde el 70 El Atlético tiene un Un trofeo Zamora ¿Quién sería aquel? ¿Quién sería aquel? Dios Iribar El señor José Ángel Iribar Cortacar en el chopo De todas maneras Algunos datos Igual es mejor darlos Cuando acabe el partido Para una cosa es tan valiente Y para otras Te digo que estos chavales Hoy están como están Rebeldes Y eso no puede ser Luego a las 11 Se nos altera el pobre título Un Atletic sale Como es John Ram Que este año Por razones obvias Hector se pierde el de Players Eso es El de Players Durante un tiempo Bueno se le sigue llamando El quinto grande Durante un tiempo Se habló Se debatió Se debía adquirir Esa jerarquía De los otros cuatro medios Pero claro Este año Todos los hombres del Leaf Gold Del circuito saudino Pueden participar Entre ellos John Ram Entonces el cartel Se ha resentido bastante El espectáculo también Aunque la nómina De golfistas Que ahora mismo Están en las primeras posiciones Son de los reconocibles Del PGA Tour Por ejemplo Va liderando Wyndham Clark Que ganó El US Open Del año pasado El de Players También responde un poco Al circuito saudino Ofreciendo una bolsa De dinero De premios De 25 millones de dólares A repartir Entre todos los golfistas Es decir La misma cifra Que ofrecen cada torneo Leaf Golf Pero es verdad Que sin John Ram Y sin Coepka Y sin Cameron Smith Y sin Sergio García También Bueno pues El torneo pierde Muchos enteros Está de Shambó El bombardero De Shambó Está en el Leaf Golf También O sea queda alguien Bueno queda McIlroy Queda Schaeffler El número uno del mundo Quedan enormes jugadores Harman Que ganó el año pasado El British Open Y Clark El US Open Héctor Este mismo problema Lo obtendría con algún Major O no Los Major van al margen Los cuatro majors Van al margen Y además Hay dos que han sido Augusta y el PGA Championship Los dos primeros en el calendario Que al mejor golfista del Leaf Que es Joaquín Nieman El chileno En este 2024 Que ha ganado dos de tres torneos Le han ofrecido una invitación Porque por ranking no llegaba Y le han dicho Te vienes No queremos perder Al mejor jugador Leaf Golf En lo que va de año Vaya faena O sea que entonces No están tan vetados No en los majors No hay veto ninguno Pero es verdad Que el de players Que siempre se ha llamado El quinto grande Pues no tiene a los jugadores Leaf Porque es un torneo organizado Por la asociación de jugadores de golf Mira el quinto grande del tenis Es Indian Wells Que sigue parado Álvaro Sí, como mínimo no habrá tenis Hasta las 11 de la noche No antes de las 11 de la noche Sigue lloviendo en el desierto californiano ¿Y tú te querías acostar pronto hoy? No, tampoco tenía intención La niña está dormida Es sábado noche Alegría Esperarla al carasiner No hay problema Ábrete un paquetito de jamón Unas olivas Sí, tengo por aquí Un poquito de No la líes No la líes De queso De queso Italiano Para tomar ahora Antes de que empiece Yago de Vega ¿Italiano qué? No, bueno De la marca Ferrarini A veces nos gusta Ah, mortadela Mortadela Un poquito de mortadela De Borón ¿Y qué hemos comprado hoy? Mira, espera Sara Copa, ¿no? Copa Copa Raymond Copa Copa Con doble P Copa Eso es Copa Vale, Sara, pues nada Se llama Copa el embutido Ahí está Eso le pasa por no cenar Antes del partido Hasta la una y media Tiene tiempo, eh No, va a acabar más tarde La una y media Oye, cuando empiece Yago hasta las once y media Que diga Vamos con el tenis Álvaro, hasta el final Hasta el final Y luego aparte Que no solo No hay ningún problema No hay ningún problema Luego hay boletines informativos Y el interés en informativos Por los semifinales Exacto Creo precisamente Que es el único momento En el que no hay boletines En la cadena Bueno, igual Igual me quedo A las tres A las tres ya hay una, eh Cuidado A las tres, sí No va a empezar Antes de las once y media Y eso en cine Pero bueno, por ahora Antes de las once Pero cuanto más tiempo Estés narrando tenis Menos tiempo está dando La brasa llamándote Eso también es verdad Acabó el partido También En, eh En Manresa En Manresa En Sergi Ganó Manresa 78-71 Intentó reaccionar Gran Canaria Pero defendieron Con mucha intensidad Los locales Muy acertados En el rebote Defensivo Es la decimocuarta Victoria de Baxi Manresa Que se engancha A la zona de playoff Gran Canaria Cae a la quinta plaza Un abrazo majo Hasta mañana Sergi Dale, Marquínez Se prepara Tenaglia Y Berenguer Uno en el Deportivo A la vez Tenaglia El otro Berenguer Que está cuajando Además una muy buena temporada Y sigue sin renovar Ojo, ese balón largo Para Juliano Simeone Puede pisar Aria No ha podido Al final controlar Y el esferio Que se marcha Por línea de fondo Será, por lo tanto Saque de puerta Para los rojiblancos Para Noé y Simón Se van a producir Los cambios Primero en el Deportivo A la vez de Cuona Se marcha Gorosabel Andón y Gorosabel Entran a Vueltenaglia Ahí está el jugador De Arrasate Mondragón Le aplaude El público de Sanámez ¿Eh, Gorosabel? Ahí lo dejo Nada más ¿Quién en el Atleti, Diego? Bueno, pues se marcha Nico Williams Va a entrar Berenguer Eso está cantado Y va a entrar también Raúl García Yo me imagino Que Guruceto También será el hombre Que se retire Otro aplauso grande Para él Ahí está A ver Inalámbrico Ponemos ambiente Gurú, gurú, gurú La verdad Es que el chaval Ha crecido Ha dado un salto Tremendo este año Está viendo portería Además Marcando goles De calidad 594 partidos Para Raúl García Con este Que lógicamente Lo tiene muy Complegado Para llegar a los 622 De Zubi Y de Joaquín Bueno, claro Son palabras mayores Decía Rafa ¿Querés preguntarle a Marquinez? No, no, no Estaba pensando ahora No, se me ha ido Raúl Creo que Qué bestia Qué animal Cómo te tienes que cuidar Qué profesional hay que ser Para jugar tantos partidos Profesional impecable Marquinez Ahí está precisamente Raúl García La pedida de Marcos Se da la vuelta con el balón Que viene a jugar Para Galarreta Galarreta para Iñaki La tira hacia el centro Podía haber fuera de juego Había fuera de juego De Óscar de Marcos Lo señala el colegiado Que no en el Atleti Pero bueno Si tiene alguna oferta De primera Que le pueda satisfacer Pues quién sabe Yo no le veo No le veo ya fuera del Atleti Yo creo que está estirando Si el Atleti le dice Para continuar Porque necesita El Atleti no le va a decir Para continuar Ya, imagino que no Pero bueno Imagínate por yo que sé Pues diría que sí Pero yo creo que fuera No El año pasado Estuvo una oferta En firme del Mallorca A ver Igual si le ofrecen En China O en Arabia En algún equipo Pues igual puede iniciar Esa aventura Pero yo no le veo Fuerza en su derecho Miraría A otra parte del charco Miraría a Estados Unidos Pues yo le digo una cosa Entrando el equipo en Europa Que va a entrar Seguro Luego ya veremos Si es en Champions o no Yo creo que Hay que tener Un vestuario Potente Y unido No solo a lo futbolístico Es un jugador De vestuario potente Y que cuando tiene que salir Juega Y lo hace bien Pero es un buen ejemplo Para los demás Yo Enseña Entra bien Exige Sí, sí Entiendo Entiendo lo que dices Yo Estoy en tu línea A no ser Dani Que él Digo Oye mira Yo para jugar Cuatro partidos al año Prefiero irme a no sé dónde A jugar mucho Entonces Me parece bien Pero creo Creo que El club Creo que el club Tiene que tener Cuidado con estas Renovaciones de jugadores Que llevan mucho Que ya no les necesitamos No sé qué Bueno El año que viene Va a ser una temporada Muy dura Sí, sí No es evidente Hay alguna novedad Marquinez En torno a Entiendo que Grande no En torno a Berenguer El Atleti Recordemos que fichó A Xaló Por 15 millones de euros Un jugador también Un extremo Ya consagrado Liga de campeones Y demás Y bueno Va a mantener a Jackie Williams Obviamente Vamos a ver qué pasa también Con Nico Que sigue recibiendo Cantos de sirena De la Premier Y se habla mucho De Berenguer Del futuro A mí me parece un futbolista Tremendamente aprovechable Para el Atleti Pero bueno Y a mí Me contaron Lo contamos hace poco Además en ser deportivos En Radio y Blog Que el Atleti Había ofrecido ya O había realizado Una primera oferta Para hacerse Para que Berenguer Continúe en el Atleti Pero lo están Pensando bastante El Atleti ya no No te voy a decir Que la renovación Sea a la baja Pero tiene pinta Y parece que Que Alex O al representante No le parece bien Pues yo No lo perdería Ni loco Pero bueno Es mi idea Desde fuera Larra al final Es un jugador Que te va a dos perfiles Que siempre que juega Te asegura golitos Aplicado Hombre yo entiendo Que no hay fichas Para todos Pero a mí Berenguer Me parece que Ha merecido la renovación Modestamente lo digo Desde fuera Sí, sí Yo estoy de acuerdo Es un jugador Que vamos Para tenerlo en la plantilla Para momentos En los que Bueno pues O Iñaki O Nico Por lo que fuera Pues no están jugando O tienen que descansar O lo que fuera Pero además Da competencia A la plantilla Y te hace mejor Al resto También hay que tener Jugadores Que sean así Ahora ya Larra Ha estado Iñaki Williams En la Copa de África Parecía que se iba a caer El mundo Claro Y Berenguer Tiene un momento Brillantísimo Exactamente Y lo que no sabemos Son los pormenores No sabemos Si el rango De ficha salarial Que quiere tener Berenguer Ojo Iñaki 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 Que para donde El portero Lo vuelve a caer Iñaki La pega Iker Fuera La ha pegado Primero Iñaki Williams Ha despejado El guardameta Antonio Siberia Iñaki Iker Munien Que la ha pegado Con pierna derecha Directamente Fuera Todo esto Cuando estaba hablando Aitor Arraza Vale Si Nos decía un poco Pues que también Luego los pormenores De la negociación Tampoco Los desconocemos Un poco Entonces Igual El jugador O el representante Se sienten No sé No voy a decir Ninguneado Pero sí Molestos Porque las cifras No son las mejores Son las que ellos Entienden Que deben de ser Para un futbolista De su calibre Y entonces Bueno pues hay Muchas veces Hay tiranteces Yo desde luego Creo que Es un jugador Que tiene que estar En la plantilla De la TETI Más cambios Miquel Vesga Si ha entrado Miquel Vesga Y se ha ido Con otra gran ovación Rey de Galarreta Acompañado por Sendoa El delegado de la TETI Que fue jugador Del Alavés Y delegado Y delegado del Alavés Antes Y va a ser la semana Que viene Delegado de la Úscar Selexiva Jugador muy bueno Sendoa Aguirre Sendoa era el hermano Dani Que era jugador Del Herandio Este ya fue por otro lado Pero Sendoa Este es Sendoa Y ha ido amarilla Para Benavidez Que ha rascado En el centro del campo A Galarreta Un saque de esquina Un segundito Garrido Porque hay saque de esquina En favor del Deportivo Alavés Atacando Por banda derecha El conjunto Babazorro Es Hagi El que va a poner Ese balón Dentro del área Todo el atleti Del punto de penalti Hacia atrás La pone ya Hagi Hacia la frontal Del área Carlos Benavidez Intentaba rematar De primera Se ha taponado Bien Iker Muniain Recibe la ovación Del público No pasó nada No iba a decir que Sendoa No todos los grandes jugadores Llegan a primera edición Sendoa tenía su calidad Su buen toque Era un jugador interesante Lecu ¿Cuántos alaveses hay en el campo Ahora mismo En el atleti? Unos cuantos ¿No? Unos cuantos Vivian Miquel Vesga De Marcos Vivian Unai Cuidado ahí De Marcos sí Óscar es de la guardia Ahí está Sí, sí Hay más alaveses En el atleti Que en alaves Ves es el titular Que quería sacarte Y al final te lo sacaba Es que de verdad Bueno, tú eres guipuzcuano Está rebelde el DQ Yo soy de Irón Que es República Independiente Eso es Por cierto Por cerrar el tema Por cerrar el tema Berenguer Con el coche a Macazaga De verdad Por cerrar el tema Berenguer Pablo estaba viendo Claro, la diferencia De cuando eras jugador Ahora entrenador La cantidad de lesiones De calendario Tan sobrecargado Y la valoración Sobre todo jugadores ofensivos Que son tan regulares 35, 34 Y 37 partidos Es decir Berenguer prácticamente no se lesiona Y este año igual Más allá de que sea titular O suplente Pero siempre está disponible Te añado Pablo Uno de los equipos que suena 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 Es el Sevilla Ojo Sí, sí Ha sonado Ha sonado Es cierto Es cierto El problema que tiene en Bilbao Para mí Desde la distancia Es la competencia Tan increíble que tiene Para jugar Es muy difícil Que tanto Iñaki como Nico Te dejen margen Pero Si es cierto Que las temporadas Son larguísimas Cuando menos te lo esperas Te puede surgir Una lesión inesperada Situaciones que uno tiene que manejar Y lo que bien decís El año que viene Se presupone Un año muy bonito Para el Atleti Muy duro Porque va a ser muy exigente Y necesitas no solamente 11 o 12 futbolistas Necesitas 17 o 18 Para intentar aguantar el ritmo Y luego el mercado del Atleti Es más reducido Que el de otros clubes Pues por su forma De entender este deporte Sí, pero es lo que dices tú Pablo Que es que él se sabe Que no va a ser titular En casi ningún partido De la liga va a ser titular Y viendo a Nico por una banda Y a Iñaki por la otra Chico, pues es lo que hay Y lo está haciendo Fabulosamente bien Bueno, dependiendo De lo que pase con Nico También Bueno, esta temporada Han sido 10 partidos titulares Pero a ver Diego Ha estado en la compañía Y a Iñaki Sí, sí, viene Iñaki Y a Iñaki Y a Iñaki Bueno Esto es más competente Bruno Yo estoy con lo que dice Rafa Que te hace falta 20 jugadores Cuidado Cuidado Bruno En Italia En Italia era titular Indiscutible Berenguer Era como en el Athletic Por momentos jugar Por momentos no jugar Le costó un poquito más Al principio En el Torino Pero acabó siendo titular Yo creo que indiscutible Eso lo sabe Rafa Que le dio igual 150 partidos Como un loco En todas Y a jugar de carrilero Incluso Un jugador muy fiable Muy fiable Le decía Como decía Hector Rafa Yo no sé si cuando viene A Bilbao A mitad de temporada No finaliza como máximo goleador Del Athletic Esa temporada Quiero recordar No me acuerdo Y si no lo hace es de milagro Ocho goles en liga Marcas Esa temporada No, no que sigue Ojo Berenguer Espera Berenguer Berenguer que va a encarar Berenguer que va a pisar área Ahí está Berenguer Le intenta poner Nada Balona Saque De esquina ¿Qué le ha pasado ya Al jugador de Es puerta? Se ha hecho daño Rafa Marín Pero se levanta Creo que lo ha pisado Sin querer Le pisa Berenguer Al chutar Le pisa Igual le pisa el talón Sí No da falta Esa que de esquina Para el Athletic No, es al final Fuera juego Al final Fuera juego Mira, aguantamos un segundo Porque había un choque peligroso Que ha ocurrido en el Sporting Un Alcorcón cero David Sí, choque de cabeza con cabeza Y en el minuto 94 De Marciano El jugador del Alcorcón E Insuel del Sporting El alfarero ya se ha recuperado A Insuel le siguen atendiendo Está consciente Están los médicos Parece más el golpe superficial Pero evidentemente Ha sido muy aparatoso Se choque cabeza con cabeza Y ha obligado al árbitro A detener el partido Para que fuera Feo, pero parece que están bien Marquine Ay, qué entradita Eso va a ser tarjeta Para Abkar Por esa dura entrada A Berenguer Que se duele en el suelo Se había tirado un autopase Tarjeta María para Abkar Y Turralde Sí, hombre, clarísima No hay duda Y absurda Porque estaba más o menos cubierto Si se va de tres Pues hace el gol del siglo A María para Abkar Yo, Dani A riesgo de que me suelte Otro Torantantán Sí, hombre Tú eres valiente Tú eres valiente Que la Treti Ha sumado O está sumando Con esta victoria 56 puntos Después de 29 partidos Bueno, pues Es su cifra más alta A estas alturas de campaña Contando desde que Valen tres puntos por victoria Y siempre que tuvo 53 o más puntos A estas alturas Acabó la campaña Entre los tres primeros Sí Porque te va a echar Porque los datos hay que darlos Cuando acaba el partido Al final En los veinte y tantos Y le ha dicho otro Y Turralde a Borja Que eso lo puede decir En el final del partido Ya, pero no han dicho ellos ya Por eso les he dicho yo No, pero será válido Al final del partido Eso es También te pongo otro dato El Valladolid el año pasado Bajó con 41 puntos Sí, por eso quiero decir Que el alabero Tiene muy encaminado Mientras la gente Estaba cantando Sevilla, Sevilla Marquínez Balón Se ha hecho daño Antonio Blanco Pero ya se recupera El solito además Después de un recorte De Iker Muniain Balón arriba Que toca de cabeza Geray Geray para Vesga Vesga también de cabeza Balón para Dani García Recibe la visita Dani García De Benavides Falta Señala el colegiado Falta a favor De los rojiblancos Entramos ya en los minutos De la basura Estamos en el 42 Tres más la tablilla Para que concluya Este partido Por ahora 2-0 Ganan los rojiblancos Mardones Dale al volumen Está feliz La peña Con su equipo Esta temporada Clasificado Para la final De la copa Y realizado Una liga Realmente extraordinaria Y está Berenguer Recibiendo el balón Berenguer que cae al suelo Dice el árbitro Que no hay nada Recupera el deportivo A la vez Benavides con el balón Tocándola Hacia atrás En línea de cobertura Es San Rafa Barín Que bote Que bote Que bote Salomés Grita ahora El público De la catedral Balón para Javi López Tocando nuevamente Hacia atrás Sigue presionando La Atletic Muy arriba Impidiendo la salida Balón Fíjate Tienen que pegar Optar por el pelotazo largo Como lo hace Sivera En estos momentos Balón que le va a caer a Iñaki Iñaki Willa Con el balón Que bueno El recorte de Iñaki Se mira Con el balón En la divisoria Toca para Besga Besga de primeras Para Geray Geray Que se entretiene un poquitino Joco puede recuperar Juliano Simeone Ahí está Juliano Está muy cerquita De la frontal De la área Le aumenta la cabeza Realmente Le doblaba el lateral Javi López Hacia el balón La puede poner de primeras Lo hace ya Rebota en la espalda De un defensor Recupera la atleta Y puede montar la contra Balona para Raúl La García La pedía Iñaki No le ha visto Raúl que frena Ese contraataque La juega para Leco Leco hacia la banda izquierda Berenguer con el balón Empujón sobre Berenguer Dice el hábito Que no hay nada Sacará el deportivo a la mesa Aplauden el entrenador Luis García Lecuona Si bueno El equipo La verdad es que no ha hecho Un gran partido Se ha diluido Como un azucarillo Después de fallar el penalti Encajar los dos goles Pero está tranquilo En la tabla Si Y ahí se acaba el partido Mira y se acaba también El encuentro En Gijón El Sporting Vuelve a los plios A ver cuidado Raúl García Raúl García solo Para mí es fuera de juego La pone Raúl García Ahora lo señala Joder Es lo de antes Iturralde Es que Si es que estaba de 8 metros Tienes que levantar Es que es muy clara Tienes que levantar Que espera por favor Es que es increíble González Acabó en Gijón Acabó Sin florituras Un partido muy gris Pero ganó el Sporting Con el gol de Yuka 1-0 Al Alcorcón Quinto el Sporting Vuelve al playoff El Alcorcón Seguirá una jornada más En descenso Abrazo David Gracias Se acabó El Seis Naciones Rogi Se acabó Daniel Seis Naciones 2024 Y lo ha hecho Con un auténtico espectáculo Vaya partido Para cerrar Francia 33 Inglaterra 31 Se las han dado De todos los colores Han primado los ataques Sobre las defensas Y han ofrecido eso Un auténtico espectáculo Para no perderse Finalmente Irlanda campeón El último Gales Lo que es un espectáculo Es contar una edición más Con el talentazo de Rogi Con el Seis Naciones Un abrazo José Luis Gracias Como siempre Por nada más Hasta siempre Estaremos con el gran Rogi Que es un genio Marquinez Un fenómeno Claro que sí Bueno pues esto se va a acabar Hasta siempre Hasta mañana Hasta pronto No hasta siempre Mañana pasa el otro Hasta nunca sería otro problema Claro es diferente Eso es lo que me dice Marquinez Cuando acaba la vuelta Hasta nunca Hasta nunca es diferente Cuando te dice hasta nunca Es que luego te echo de menos Eso es verdad Tres minutos Tres minutitos Hasta el 48 Que nos vamos Repito que todo el pescado Está vendido Desde hace bastante rato Ahí va la copa A Sevilla Es que no se habla de otra cosa Aunque no sea la copa Sevilla Y la cartuja Y el Mallorca Yo te digo una cosa Cada vez que se acerca el Seis Me parece más Difícil No me parece Más El Mallorca El City Cada vez que se acerca el Seis Ha hecho un buen partido Le ha ganado Granada 1-0 bien Y Rayo Rubén Díaz Claro es que el Mallorca Está a la final por algo Es un buen equipo Que le eliminó al Girona Que en media hora le metió tres Y a la Real Y a la Real En la noeta Mucho mérito al equipo de aquí Va a ser una gran final Dos minutitos para concluir Balón que juega el Deportivo a la vez Ahí está el esferico Intentando buscar a Kike García Que tampoco lo ha olido Desde que ha Creo que no ha tocado un balón Kike García Juegan los rojiblancos El esferico es para Muniá Ahí va Qué entradita sobre Iker Tarjeta que te crió Lecuona Antonio Blanco Ya la vieron antes Sabcar y Benavidez Que sin sentido además En el medio del campo Ahora le piden disculpas Ahora le piden disculpas Bueno pues tarjeta amarilla Para el jugador del Deportivo a la vez Esto se ha acabado Minuto y medio para concluir El Atleti Que va a dormir en Champions Este próximo Todo este próximo Esta próxima noche Del sábado al domingo Espera de lo que haga mañana El Atlético de Madrid Todavía no se marcha Bueno aún no se han marchado Pero queda mucha gente Para despedir al equipo Como se merece Va a ser además El último partido del Atlético Aquí en Sanamés Antes de viajar a Sevilla Quedará de por medias El encuentro Frente al Real Madrid En el Bernabéu Del próximo domingo Juega el Atleti Juega Dani Vivian Pelotazo largo Buscando a Raúl Lecárcia Caído al suelo Raúl Nada, nada Que se levante Que no ha pasado nada Protegió bien El central marroquí Apkar Será por lo tanto balón Para el Deportivo a la vez Último minuto Ahora sí Último minuto de esta Segunda mitad Con ese 2 a 0 A favor de los rojiblanco Los datos conseguidos Por Curuzeta Los dos En la primera mitad Del partido Balón para Apkar Pega el pelotazo largo Intentando buscar En la banda El esférico Que se lo puede llevar Hagi Hagi que se mancha De uno Hagi que se mancha De dos Hagi apura Hasta ahí de fondo Intentando a jugar Hacia atrás Ha recuperado bien La defensa del Atleti Le toca a Iñaki Willian La juega para Iker Munián Que difícil es quitarle un balón A Iker cuando recibe Ahí de espaldas La juega para Iñaki Y ha inventado meter un balón Profundidad para Dani García Al final El esférico favorece Sonríe al Deportivo a la vez Que juega en línea De cobertura Ay que error Ha tenido ahí Recupera el Ekwe Recupera el Atleti Le dobla por una banda Berenguer Por el centro La pide también Raúl García La Juan para Berenguer Al suelo El Ekwe Que se está retorciendo Dolor Berenguer dentro de la área La puede pegar Sigue Berenguer La pega Berenguer ¡Fuera! Se marchó nada Por medio metro A la izquierda De la portería Y se acabó el partido Se acabó el derbi Victoria del Atleti Por dos goles a cero Los dos De Guruceta Se saludan los entrenadores Dormirá el Atleti Que la Champions Le está protestando Raúl García Es tremendo 2-0 Diego González Javier Nocuena Bueno pues La Atleti que sigue y suma Es la undécima victoria En casa En esta temporada Que no pierde Desde el 23 de agosto Cuando le ganó el Real Madrid En la primera jornada de liga Y ahí están los jugadores Rojo y Blanco Llevándose a Raúl García Del árbitro Porque dice Bueno déjalo ya Que esto no va a ningún lado No es que La han sacado amarilla Sí, sí Es que Efectivamente Con el partido terminado No, no No ha dejado de protestar Y efectivamente El árbitro ha dicho Déjame en paz Y la manera de decirle Vete Ha sido con la cartulina amarilla Bueno pues Felicidad de los jugadores Rojo y Blanco Es que suman 3 puntos más Y como dice Marquine Van a dormir en Champions El Alavesa Y los tienes Más preocupado Recuena Sí, abrazándose entre los jugadores Y está abonado al 2-0 Este año contra el Athletic 0-2 Ganó el Athletic En Mendizorroza También le ganó 2-0 En la Copa Y esta noche 2-0 Bueno pues Un partido que ha controlado bien El conjunto al Biazul En la primera media hora Ha fallado el penalti Luis Rioja A partir de ahí Ha encajado dos chicharros Y se acabó Algo le pasa a Raúl De todas formas Él la ha pegado sin balón El jugador del Alavesa Y por eso se está protestando Sí, es una acción ahí Fea de última hora Bueno, acabó el Derivaskov 11 en punto de la noche 10 en Canaria Los datos del 2-0 Borja El balón fue para el Athletic Club En el Global 60 Frente al 40% Del Deportivo Alaves 15 remates De los de Valverde Poca puntería en ese sentido Porque de los 15 remates 4 fueron a puerta Pero es verdad Que dos acabaron en gol Peor La eficacia del Alaves Que lanzó tres veces Ninguna En la segunda parte Cuarto Athletic Club Que va a dormir hoy En posiciones de Champions Mientras estén Narrando Álvaro Benito Las seleccionales de Indian Wells El Athletic Club Será equipo de Champions Con 56 puntos Uno más que el Atlético De Madrid Que mañana recibirá el Barça A las 9 Deportivo Alaves 13-0 Con 32 Próxima jornada Domingo 31 Alaves Real Suciata A las 6 y media En cuanto acabe las 9 Ese mismo día El Bernabéu Real Madrid Atletic Club Y como decía Iturralde González Unai Simón 29 partidos Esta temporada En 15 Dejó la portería a cero Abrazo a Rafael Corta Un abrazo también Pablo Alfaro Suerte mañana Contra el Ibiza Gracias El Atlético Le ganó 2-0 Al Deportivo Alaves Antonio Blanco Está en Movistar Escuchamos Centrocampista Del Deportivo Alaves Y a partir de ahí Es verdad que en la contra Del Benalti No meten el gol Y ahí es verdad que el equipo Se viene un poco abajo Pero bueno Yo creo que al final El equipo ha competido Y nada A seguir Pero ha sido evidentemente Porque lo veíamos Sobre todo a Luis García Plaza Como intentaba meteros en el partido El mazazo es muy gordo Encajar y luego 5 minutos después Recibir el segundo tanto Sí Encima también Verá que estamos teniendo Muy buena sensación Esa primera media hora Con balón Llegando a su área Y es verdad que fallamos el penalti En la contra Nos meten el gol Y al final Quiero o no quiero Este viene un poco abajo Pero bueno Quedan 9 partidos Tenemos que seguir en la línea Que estamos Y a seguir luchando Antonio Porque habíais sumado En 4 de las últimas 5 salidas Pero evidentemente La Catedral Samames Es otra liga casi Sí, están haciendo las cosas muy bien Es un equipo que sabe muy bien A lo que juega Y bueno Hay que felicitarlos Y nada Sale también mucha suerte En la final de la Copa Tercer derbi de la temporada Contra la Athletic Tercer 2 a 0 Que dais un poco Con la misma sensación De que competís en esos partidos Pero no llega Para rascar algo Sí, como tú dices Los tres partidos Hemos perdido Pero yo creo que el equipo Ha competido muy bien A pesar de la derrota El Alavés está encaminado A salvar la categoría Ganó la 3 de 2 a 0 Es cuarto en la tabla Carrusel Deportivo Seguimos en la SER Carrusel Deportivo Dani Garrido ¡Suscríbete al canal!